Rotor Media presenta Territorio Revival Eres sol, pero ¿así de hoy? ¡Saludos terrícolas! ¡Bien! 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 ¡No! No era lo que tenía que pasar Todo medido, todo medido al detalle, al milímetro, lo tenemos Bienvenidos a Territorio Revival con la excelencia y el mimo que nos caracteriza Yo soy Ángel Colomé, una semana más recordando, no puedo más Fíjate, tú imagínate Ha sido un rato ahí Y haber agotado ya todas las fuerzas Y bueno, que maravillosamente esté acompañado Por supuesto, buenos amigos, buenos compañeros Fernando Delgado, muy buenas tardes Buenas tardes, madre mía, ¿cómo está esto? Está loquísimo, no sé ni qué se puede venir Que va, que va Lo decidimos luego sobre la marcha Según lo que nos inspire la mesa Siempre lo hacemos así Así funciona, y Miguel Delgado, muy buenas tardes Muy buenas Ángel, hombre, yo creo que nos va a inspirar una cosa concreta Pero ya veremos, igual va por otro lado Mira qué guay, ahora te he robado yo el gorro Como hace el propio personaje este que hemos hecho A su maestro, yo te considero mi maestro Pues te he robado el gorro Y aquí estoy, pues con la gente del chat Con la gente del público aquí, yo encantado Claro, porque estamos en riguroso directo, Miguel Estamos leyendo el chat de Twitch Que es donde ocurre todo primero aquí en Twitch Y luego, posteriormente, en YouTube Donde queda, para la posteridad Un día moriremos, y ahí seguirá Es un poco perturbador, ¿verdad? No pasa nada Suscribiros allá donde nos escuchéis Porque hoy es un día muy especial Qué demonios, vamos a repasar La figura del ratón más famoso del mundo ¿Qué tipo de ratón hay que ser Para ser el ratón más famoso del mundo? Pues uno muy famoso, realmente Ni menos que el ratón más famoso de todos los tiempos E icono global de la animación Y del entretenimiento La leyenda viva de Mickey Mouse Porque está más vivo que nunca Hoy lo vamos a descubrir Y para profundizar de lleno En este ratón tan mágico Y en su universo Hemos querido contar con un gran experto En todos estos campos de la Disneylogía ¿No? El creador de un contenido maravilloso Y ojo, de altísima calidad Que eso en internet no está ahora tan de moda Altísima calidad Muy principalmente centrado En todos los universos de Disney y de Pixar Pero repasa un montón de cosas Curiosidades de cine Tiene un montón de proyectos Y bueno, es investigador, es experto Y sobre todo es un gran amigo de nuestro programa Hoy ha venido a recordar a territorio Revival ¡Sawik! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Guau! Bien hallado, ¿eh? Te veo entre orejas Te encuentro entre orejas Fíjate, oye pues Tenéis aquí un bazar montado Ya sabéis que a mí siempre me gusta atraer Y añadir más a esta locura que tenéis aquí ¿Qué me dices? No sé si va a haber espacio Pero yo por lo menos los quiero Seguro que sí Ya que se han hecho el viaje Tengo aquí varios Mickey Mouse Que yo creo que no pueden pasar aquí Los Mickey Mouse de la casa de Show ¡Oh! ¡Ahí va! El Spooky Mickey Porque estamos en la Spooky Season ¡El nuevo Halloween! ¡Es precioso! Yo creo que tenía que estar por aquí No veo yo nada de Spooky por aquí No sabéis que estamos en octubre Estamos en octubre Pero ¿será que faltan Mickeys aquí? Todos son bienvenidos Luego el Mickey Mouse mariquita Gay Rides ¡Oh! ¡Qué chulo! Es precioso, ¿eh? Mira si te lo colocas ahí Porque son todos los amigos Mickey Ahí, perfecto Donde veáis Ahí está Ahí está, perfecto ¡Oh! ¡Me encanta! Vale, vale, genial Este es mi Mickey Mouse favorito ¡Oh! ¡La prendida de brujo! De este ya he visto que tenéis por ahí gorritos y tal No hace falta ponerlo, ¿eh? Pero aquí yo quería enseñar Hay que ponerlo, tío Ponlo al lado de este amigo A ver si no se puede ¿Queréis que cabe? A ver Sí, seguramente ¿Sí? Y si no luego reajustamos Mira, aquí con la gorrita ¡Ah! Genial, ahí está Bueno, bueno, bueno Desvelando todos los secretos De los hijos del programa Después Ya solo me he quedado un Mickey Mouse Este es pequeñito, ¿eh? Vale El Mickey Mouse Tiene aniversario ¡Oh! Pues aquí lo tenemos también Perfecto No hace falta ponerlo Tampoco ¡Tíralo por ahí en medio! ¡Ahí está! Que es que no, que no Que le vamos a hacer sitio a todo ¡Píntame como una de tus chicas francesas! ¡Walt! ¡Eh! Madre mía Y ahora he traído un objeto Que es muy especial Que siendo un día como hoy Tenía que traerlo Que es un dibujo original De Mickey Mouse Anda Que no sé si alguna vez habíais visto alguno Yo nunca había visto uno Y cuando lo tuve Que además me lo dedicó El dibujante oficial de Mickey Mouse Pero, pero Que no sé si sabéis Que es español Anda Eso, Alex Te estás adelantando mucho, ¿eh? Perdona No, no, pero bueno Lo acabo de presentar Lo abro luego Lo dejo aquí guardadito Déjalo guardado Porque no te he dicho ni bienvenido Y luego lo abro Te da cuenta No, no, es que igual, Alex Muchas gracias Sobre todo muchas gracias Por invitarme a tu programa Sobre Disney Y sobre todas estas cosas novedosas Que te gusta aquí hablar, ¿eh? De nada, gracias Ya está Oye, bienvenido, ¿eh? Gracias Me gusta mucho que siempre Alex atiende la llamada de Territorio Revival Es una cosa que no sé por qué Eres la única Bueno, eres de las dos personas a las que cojo el teléfono Yo como buen millenial Tengo ansiedad a las llamadas Yo veo que eso empieza a vibrar y lo tiro corriendo Pero cuando pone Ángel Colomé Dijo ahí, responder La otra persona es la persona de Disney O sea, que imagínate al nivel al que tengo Hostia, chicos Hostia Ese es el nivel Oye, pero qué alegría Te conviertes en la persona que más ha visitado nuestro programa Y no es para menos Porque siempre has dejado Programas para la posteridad Temporada 1 Toy Story Temporada 2 Las Llanita y Temporada 3 Miki Maos Arrasando por cada temporada Muchísimas gracias por venir Pero sobre todo Muchísimas gracias por plantar un pechito tan rico Que vamos a llenar Con una camiseta Que Pamplin te regala por haber venido Claro que sí Un aplauso para Pamplin De lujo Porque todos nosotros somos Pamplin Dios mío No has visto nada Un gato que ha matado a qué A un ratón Nadie lo sabe Nadie lo sabe ¿Qué habrá sido Miguel? Código revival Para los más allegados Ya hemos dicho muchas veces las ventajas Pero es que yo creo que nunca está de más Esos calcetines gratis que se lleva la gente Con el pedido Por supuesto Y no cualquier calcetín El que ellos elijan Que podía decir Me va a meter ahí morralla de calcetín El que ha elegido uno cualquiera No, no, no El que tú has elegido Tú lo metes en el carrito Y a la hora de poner el código Miguel me hace muchísima gracia Es que mirad el plano de Miguel Por favor Es precioso No Aguántatelo ¿Te lo aguantas todo el programa? No No O sea me estoy Quería esperar un poquito más Pero me lo voy a quitar ya Porque probablemente sea el gorro Que más calor me haya dado en mi vida Puede ser Ahora Yo me lo voy a quedar para el invierno Porque cuando haga frío Esto es maravilloso Claro Qué tanto Qué calor Es malo para los folículos Quiero saber por qué rojo O sea Ya yo creo pues para vender más Un capítulo de algo que me he perdido Que yo no he visto Es de un videojuego Si tú no lo has visto No te creas Que de Mickey Mouse No me lo he visto todo Bueno 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 Ya veremos Ya veremos Bueno que sí Que calcetín es gratis Que el cash va del 20% Si es que es una locura Usable todas las veces que quieras Y si no Código territorio Para ti Que no has comprado nunca en Pamplin Y no sabes de qué va eso Pues código territorio La primera camiseta Te la pillas Por lo mínimo Lo mínimo gasto de envío gratis Y si no Pues ya te buscas tú la vida Que ya te lo he dicho Muchos programas Hombre por Dios Y además que en Twitch Va a pasar algo ¿no? En Twitch ya sabe la gente Que si eso ya está suscrita Y comenta Pues igual en algún momento Le puede tocar alguna cosita Una camiseta de Pamplin tal vez Puede ser Puede ser Ya lo sabes Además Show Week Lleno de sorpresas Porque hoy además es día De la pipa de oro ¡Wow! ¡Pipas! 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 ¡Está poniendo de pipas! ¡No dejo de comer pipas! ¡No dejo! ¡Es que hay muchas pipas en la mesa! ¡Pipas! ¡Pipas! ¡Muchas pipas! ¡No dejo de comer pipas! ¡Oh! ¡Oh! Es que Ángel ya la abro ¡Ah! El olor a pipa ya Que maravilla me vea Cómo huele a pipa Es increíble Él es disfrutando De las pipas que le envuelven Pues queridos amigos A los mandos de la nave Control de retransmisión Y realización en directo José Miguel Hueso Y nuestra voz en off Como siempre Susurrándonos En lo más oscuro De nuestros pensamientos Antonio Esquibias El único e inigualable Antonio Territorio Revival Es una producción Original De ¡No toques! ¡Rotor Media! ¡Wow! No sé por qué Pero es Rotor Media Efectivamente Han acertado No sé por qué han acertado Y redes sociales Y todas las cosas Para venir aquí de público En territoriorevival.com Estamos listos Para arrancar Álex ¿Tú estás listo? ¿Sabes a dónde has venido acaso? Sí, hombre Es mi tercera vez Nadie más que tú lo sabe Terricolas Como dijo una vez Walt Disney Todo empezó Con un ratón Arranca la máquina del tiempo Arranca territorio Revival ¡Vámonos! 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 Arrancailler Dios mío, ¿eh? Esto para manitas de bebé, para manitas de bebé. Ostras, es que claro, queridos amigos, Mickey Mouse, ¿de quién estamos hablando? Es que hoy es un día, grande día universal de Territorio Revival, porque ni más ni menos que decíamos ya antes, el ratón más famoso del mundo e icono absoluto del mundo de los dibujos animados. Creado por Walt Disney y Hugh Iwerks, apareció por primera vez en 1928 y se convirtió, pues claro, en lo que sabemos, en el personaje principal de lo que luego ha sido la gran y titánica empresa Disney. Y la historia de Mickey Mouse se centra en las aventuras del propio ratón y la relación que tiene con otros personajes, como su novia Minnie Mouse, o el pato Donald, o Pluto, que es su perro, etc. Y se ha convertido en un icono de la cultura popular, del cine, de la televisión, lo ha arrasado todo, de la mercadotecnia, de todo el mundo absoluto, la influencia, luego además ese embajador absoluto de Walt Disney Company, el sello de la empresa, de los parques temáticos que ha dado lugar esta empresa. Es que no hay muchas palabras y, por supuesto, símbolo de infancia de miles de generaciones, absolutamente el personaje intergeneracional por excelencia que hoy aterriza en Territorio Revival, pues como eso, como lo que es, el más grande de todos los tiempos, Miguel, Mickey. Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Quién no conoce a Mickey? Vamos. Sobre todo en Disney, donde ha sido más protagonista, es protagonizando cortos y demás, pero ha salido en videojuegos, en películas, como bien decía Ángel, está en todos los lados en Disney, pegas una pata, una piedra, debajo está Disney, en Disneyland, pues en todos los lados. Dos datitos muy rápido para que veáis. Hice una encuesta en Estados Unidos y le reconoció lo que es la figura de Mickey, como icono, como figura, el 97% de la gente que es más de lo que reconoció a Santa Claus. Me parece poco. El 97% es casi todo el mundo. Pero ese 3% también estará. Pero el personaje que no ha salido de su casa metido en la cueva, ¿no? Claro. Al final todo esto ha llevado a que sea la segunda franquicia de entretenimiento que más dinero ha recaudado nunca jamás en la historia con 52.200 millones de dólares. ¿Cuánto, cuánto? 52.200 millones de dólares. Solo la supera una. ¿Sabéis cuál es? ¿Star Wars? No. ¡Ah! ¿Algo de Nintendo? ¿Algo de Nintendo? Mario. No, no. ¿Pokémon? Sí. ¿Pokémon? Pokémon es la franquicia más dinero de reconozco de la historia y por debajo solo está Mickey. Mickey, Mickey, Mickey. El todopoderoso Mickey. Pero es que Mickey tiene una cosa mágica, que es que a cada uno le llega de una forma. Porque lo ha invadido todo. Lleva con nosotros desde 1928. Y ha llegado a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros mismos. Le llegará a nuestros hijos. Alex, Sawick. ¿Cómo llega Mickey Mouse a tu vida, demonios? Pues yo, cuando llegaría a mi vida, yo ni me acordaría porque sería un bebé, seguro. Mi madre me compraría las cortinas de Mickey Mouse, los pañales de Mickey Mouse, lo que fuera, ¿no? Pero yo, mi primer recuerdo que me impactó Mickey, a ver si de esto la gente se acuerda, en el, creo que era el VHS de La Bella Durmiente, había como un anuncio de un grupo, La Década, que anunciaba un disco de Disney. Disney Mania se llamaba. Y el anuncio era que ellos estaban como ensayando en una especie de palacio extraño y de repente aparecía una limusina, se abrió la puerta y aparecía un zapatón gigante que era de Mickey Mouse. ¡Ay, Dios mío! Y yo recuerdo, eso me impactó muchísimo, porque fue como la primera vez que yo pensé que, claro, había, lo llamaban la persona de Disney, decía, ha llegado la persona de Disney. Pues sí. Sigue siendo así, ¿eh? Y dije, hostia, claro, que hay una persona que es el jefe de Disney, yo nunca me había para reflexionar eso, claro, yo tendría 10 años. Claro. Y al final era un personaje que se metía ahí, se ponía como a ver cómo ensayaban y luego se iba y nadie la había visto, pero dejaba un pino, o sea, era como una cosa muy misteriosa. Ajá. Y a mí ese Mickey Mouse me impactó. Toma ya, ¿eh? La gente se acuerda de eso, alguien del público así, ¿no? Sí, Sánchez. Vale, vale. A uno le ha llegado de una forma, me sorprende muchísimo. Pero, claro, Fer, es que, demonios, Mickey Mouse, ¿eh? Mickey Mouse. Sí, me gusta que Alex haya dado con algo audiovisual, porque en mi caso no solo es que llegue a mi vida, sino que es la primera cosa que llega a mi vida. ¿Cómo te quedas? Ahí en el útero, ¿no? En Mickey. Entró y dijo, hola. Miguel sabe por dónde voy porque, claro, Miguel ya había nacido, bueno, Miguel tenía 100 años cuando nací. Claro, claro. Pero cuando yo nazco, el día, que por cierto fue hace 31 años, ayer hace 31 años, me regalaron una cosa. ¿El día que naciste? El día que nací. Anda. Y lo tiene. Lo tiene ahí. ¿Qué es? ¿Demonios? Es un Mickey Mouse que ha vivido muchas aventuras. Que ha vivido muchas aventuras. Tiene 31 años, ¿vale? Ayer cumplió 31 años. Habéis oído al público, ¿no? Que ha hecho como... Solo puedo decir que huele raro. La verdad, ha pasado un par de veces por la lavadora, ¿eh? Y claro, eso se le nota en la nariz y en los ojos que está tuerto el pobre. Es como el malo... Sería el malo de Toy Story. Es verdad. Vivió tiempos mejores. Pero que luego a lo mejor se alía con el bueno. No, porque tú lo sigues manteniendo. Esa es la cosa. Es brutal. Yo estaba... Bueno, es que era el típico... ¿Cómo se llama la figura de afecto, ¿no? Que tienen los niños. Es posible que tuviera un baberito en su día o algún tipo de... Era una especie de corbata. Sí, una corbatita. Ay, una corbatita. Algo tenía, algo tenía. Pero yo me acuerdo que me lo llevaba a todos lados. No podía dormir sin este Mickey Mouse. Y sigue así, claro, ¿no? Y sigue siendo así, por supuesto. Y mira, pues iba... Me acuerdo que iba a casa de Miguel. Muchas veces iba y me quedaba a lo mejor el fin de entero. Una vez se me olvidó en casa, en mi casa, y me tuvo que venir mi padre a traérmelo. Y vivimos bastante lejos. Es verdad. Pero sí, sí. Le decía a mi padre, mira, pero mira, ¿ves por qué me gusta tanto? Mira qué suave está. Ahora no sería fácil venderlo así, ¿eh? Vamos a decirlo, no huele mal, ¿eh? Está perfecto. Está en perfectas condiciones. Se lo tienes que llevar al ancianito de Toy Story 2, el que repara juguetes. Ya verás cómo te lo venga. Bueno, bueno, bueno. Qué gustito, ¿eh? Juzga SMR. Bueno, bueno, por favor. Qué maravilla. Lo primero que llega a mi vida. Lo primero. No, no, pero es que es increíble porque a cada uno le llega de una forma. Y claro, podía ser mercadotecnia, me acuerdo. Pero luego repasamos en Mundo de Merchandising, yo tenía juguetitos y tal. Que yo igual no sabía quién era Mickey. Tenía cosas de Mickey. Pero igual yo me acuerdo perfectamente estar viendo un VHS cercano al año, por ejemplo, 2000 o algo así. Porque igual a mí me gustaba más Bichos. Como película que el primero me ha venido a la mente y tal. O igual Tarzán, 98 o 99. Había un anuncio ahí de Fantasía 2000. Digo, ¿qué demonios es esto? ¿Qué es esto? Me estoy perdiendo algo aquí. Aquí está pasando lo bueno. Yo estoy viendo la mierda. Y yo no tengo ahora el VHS de Fantasía 2000. Me estoy perdiendo cosas absolutamente importantísimas. Yo no sabía igual quién era Mickey Mouse, pero le sabía reconocer y tendría muñecos de todas las clases. Pero al ser intergeneracional, Miguel, tú que estabas ahí con Walt en los primeros esbozos, ¿cómo fue eso? Yo dibujando ahí el lápiz que lo dibujo. No, no, no. Como bien has dicho, puede llegar de muchas maneras. De maneras bonitas. Como decía Fer, que por cierto, Fernandicho decía que ese Mickey estaba peor que el oso del señor Vans, el bueno de Bobo. ¡El Bobo! Está igual que Bobo, ¿eh? Es verdad. Yo, pues como todo el mundo, Mickey Mouse ya formaba siempre parte de mi vida y yo veía, por ejemplo, mucho esta, la película que tengo aquí, el cuento de Navidad de Mickey. Pues yo fantasía la veía mucho de pequeño, entonces aparecía ahí en este corto que tiene también. Pero el recuerdo, más así que decir, situo a Mickey en un momento, no es tampoco muy entrañable, porque recuerdo ir a ver la película de Goofy e Hijo. Y me pusieron un corto antes de ver Goofy e Hijo, un corto en inglés se llama Runaway Brains, en español, ahora mismo no me acuerdo. Fuga de los cerebros. Fuga de cerebros, no, pero Mickey y su cerebro en apuros. Bueno, eso es. Sí, lo tradujo que son... En español es Mickey y su cerebro en apuros. Vale. Que, bueno, va de que Mickey necesita dinero para llevar a Minnie a Hawaii y se somete a un experimento que encuentra y ese experimento consiste en, bueno, cambiarle el cerebro con una especie de Frankenstein horrible que tiene un científico loco mono. Esto empieza ya a ser un poco raro para la gente, imagino, si está viendo las imágenes tienen que estar flipando. Yo me dio mucho miedo de pequeño. Recuerdo que luego disfruté mucho Goofy e Hijo, pero este corto me aterro, es que la gente está viendo sus imágenes, está viendo un Mickey zombie, una especie de Mickey zombie con dientes puntiadores muy raro y uno que es como Pete, pero que es como un Frankenstein. Yo recuerdo decir, jove, pues yo me había aparecido ver a este rato en otros sitios y que esto no era así, ¿sabes? Esto no era como su cosa. Y es un corto un poco extraño porque luego, por ejemplo, ahora en Disney Plus no está, ¿no? Es que realmente ese corto es el vídeo que, es el corto de Mickey que Disney no quiere que veas. No está en Disney Plus y me ha sido muy difícil encontrarlo porque al final, hombre, sí que estaba, porque al final al estar antes de la peli de Goofy, pues alguna captura de VHS, pero no está en 1080 y eso no me gusta encontrar a día de hoy, vídeos que no estén en 1080. Y en castellano. En castellano complicado. También complicado, pero sí. Pero no es tan antiguo y, desde luego, tiene una estética súper, súper tétrica. Querían todavía que fuese más tétrico. Al principio sale jugando a un videojuego. Ese videojuego sale, pues, la bruja de Blancanieves, pero querían que fuera Mickey matando a la madre de Bambi. O sea, todo fresquito. Como una lluvia de ideas súper, súper, súper locas para que ese corto tuviera la estética que tiene que me parece único. Pero un videojuego es una cosa como muy moderna, ¿no? Es un corto moderno. Y ahí, del 95, estaría jugando a una cosa como una PlayStation 1 y esto empieza jugando a un juego de lucha, la bruja de Blancanieves contra Mudito, que me hace mucha gracia. Pero es eso, incluso verle jugar a Mickey a un videojuego, además, como muy viciado, Tiene como hasta ojo. Bueno, sí, sí, con hojeras. Y es un poco raro. De hecho, incluso, la escena en la que él llega con un, que le deja un autobús en la puerta del científico, es el plano, es un homenaje al famoso plano del exorcista. Claro. Tiene referencias muy raras, incluso. Claramente, volcaron ahí todo tipo de referencias que quisieron alejarse un poco de lo que era Disney en ese momento. Claro, justo, justo. Y luego, se cambia el cerebro por esta especie de Pete Frankenstein que se le mete en el cuerpo de Mickey y se pone muy burro cuando ve a Minnie. Oh, sí, sí, sí. No quiero entrar mucho ahí, pero se pone muy bruto. Es verdad, se pone súper burro, ¿eh? Cuando ve a Minnie. Vamos, con unas ansias ahí de… No, no, no quiero saber de quién, no quiero saber. Sin duda, Mickey Mouse es una leyenda absoluta y nos ha dejado muchísimos momentos para la historia a través de sus primeros cortos, a través de sus largometrajes, a través de sus apariciones en series de televisión o en otras producciones. Yo quiero, Álex, que recordemos, Owick, momentos de Disney con Mickey Mouse que te hayan marcado muchísimo. Bueno, lo nombramos tú un poco antes, el momento de Fantasía. Para mí fue el Fantasía 2000, que además recuperó el único corto que recuperaron de la Fantasía original, lo volvieron a meter ahí, de lo icónico que era. Y ese Mickey haciendo ahí magia con ese sombrerito y tal, me recuerdo que me fascinó un montón. Claro. Me encantó. Y luego, en otros lados, recuerdo, sé que estaba por ahí en Club Disney, había estaba la serie, no sé si era en Club Disney, la serie esta de House of Mouse. Hombre, hombre, por favor, madre mía. Es la casa de Mickey Mouse. ¿Por qué me quedo solo? Que os confieses una cosa. Hay que diferenciar, la House of Mouse era como un restaurante en el que estaban todas las figuras de Disney, pero también estaba Hades, a lo mejor, y estaba la bestia. Bueno, bueno, bueno. Ah, claro, esto es más retro. Claro, claro, tenemos imágenes de House of Mouse emitió de 2001 a 2003, tres temporadas, esta serie que iba de que Mickey había montado su local. Bueno, pues era todo el mundo de Disney. Pero es que Fer ha dicho un restaurante, eso no era un restaurante, era un puto club esto como de los años 20, de esto de mafiosos. Es precioso. Se había montado ahí el Copacabana, el cocobongo de la máscara, se lo había montado. Sí, sí, sí. Mickey ahí, yo creo que ahí se traficaba con cosas, porque ahí entraba todo villano, el espectáculo Mickey Mouse absoluto. Sí, sí. Yo recuerdo ver esa serie y ya no era tan pequeño, pero recuerdo que me entraba riquísima. Y además era como que le pasaban sus cositas, ¿no? Pues iba a actuar alguien, en un capítulo actuaban los tres caballeros, pero luego había problemas, o Donald se peleaba con Mickey, bueno, ya hablaremos de la relación de esos dos. O Pete estaba por ahí con pintas muy de mafioso e intentaba hundir la actuación o algo así. Y luego aparte, entre medias, metían pequeños cortos protagonizados por ellos mismos, por Mickey, por Pluto y por todos estos, ¿sabes? Era increíble, a mí me encantaba. El programa definitivo, es programa de Mickey Mouse y además contenedor de programas de Mickey Mouse y amigos. Exacto. Es la perfección. Y es otra cosa, ah, la casa de Mickey Mouse, que ya sí que era más infantil como para niños. Esa, la casa de Mickey Mouse, es la de, esta es una Mickey herramienta que nos será útil más tarde, ¿no? Por supuesto, es el pozo de memes. Y gracias a eso también sigue Mickey vivo ahora en 3D, animación 3D, maravilloso para nuevas generaciones. Es importantísimo eso. Claro que se ha llevado a través de esta serie y es maravilloso. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad es que a veces, claro, hoy para mí es un día de recordar, ¿no? Me vais recordando incluso antes de empezar el programa viendo alguna cosa, me he recordado más cosas que tenía. Qué bonito esta película de la que hablabais antes, Cuento de Navidad. ¿Qué pasa con Cuento de Navidad de Charles Dickens, la adaptación de Disney de este cuento, qué delicia es esta? Porque eso es una locura. Eso es mi infancia totalmente. Y fíjate que de Mickey tiene poco, está ahí en la portada, pero no lo ha propuesto en el caso. ¡Es el señor Scrooge! ¡Es el señor Scrooge! Que era el tío Gilito. El tío Gilito. Claro, pero es que vemos ahí a un Mickey que es un pobre trabajador, maravilloso. Claro, al señor Scrooge se le aparece el fantasma de las navidades pasadas. Las navidades pasadas, las presentes y las futuras. El clásico cuento, pero con... Claro, pero pidiéndole por el Mickey al señor Scrooge en la tarde libre por Navidad, él tiene mucho frío. Bueno, se le muere Tim. Mucho, mucho mal rollo, muchísimo mal rollo también. Es que Mickey desde el principio siempre ha dado un poquito de mal rollo. Joder, le llega a decir a alguien, un sádico, bueno, el tour este que le hacen por la locura. Mucho me temo que si las cosas no cambian, habrá una silla vacía donde el pequeño Tim se suele sentar. ¿Qué sí, qué sí? ¡Que se le muere el hijo! Que sí, que sí. Demonios, Cuento de Navidad. Y comían como solo una vita, ¿no? Sí. Que la cortaban así, solo que era muy pequeñita y solo tenían eso para comer. Eso es muy tétrico, pero aún así son felices con tan poco. Era un cuento que, de verdad, igual no quiero emocionarme ahora, pero a mí me hacía llorar. ¿Qué sí? Me hacía llorar. Eso no era comedia infantil. No, no, total. La verdad es que lo tengo grabado, le acaba muy bien, por supuesto, le termina haciendo socio, pero vemos un Mickey ahí tan pobrecito, tan indefenso, con su hijo, con el más puntito. Y señalar para el que no lo haya visto que, como ocurre en casi todas las cosas de Mickey, no es el protagonista. O sea, ¿qué cojones le pasa a Mickey que nunca es el protagonista de sus historias? No le hace ni falta. No le hace ni falta. Siempre está. De hecho, vemos que sus amigos sí que tienen películas. Por ejemplo, Goofy tiene una película, tiene un largometraje. Y que no tenga ningún largometraje Mickey. Propio, claro. Podemos decir que está lo de fantasía. Perdona, en fantasía sale en un corto. En uno de los ocho cortos que hay ahí. Que fantasía sí que diría que podría ser uno de los grandes momentos de Mickey Mouse con el aprendiz de brujo. Es muy icónico. Pero voy a decir una cosa, y será todos los animadores y toda la gente que sepa de arte y de tal, me tirará piedras. Pero fantasía es infumable. O sea, yo me la he puesto y no puedo ver muchísimo de fantasía. O sea, está bien. Pero y fantasía 2000, porque no tiene nada que ver. A mí la 2000 me flipa. Perdona, sí, sí, sí. ¿Es lo mismo? No, 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 no. Es música clásica con animaciones que son muy bonitas, son espectaculares. Pero tú, si esperas ver una película normal, eso no es una película normal. Me imagino ahí al pueblo. Pero esto ¿cuándo empieza? ¿Cuándo te van a dejar de hacer el tonto? Esto son normales. Es cierto que es complicada. Porque entre que llegan los músicos, empiezan a tocar. Yo decía, bueno, pues esto empezaba con el aprendiz de brujo. Hasta que empieza el aprendiz de brujo, pasan lo menos 35 minutos de película. Y luego hay imágenes muy abstractas que no es para niños. Me hace mucha gracia porque Fantasías está considerado el primer largometraje de Mickey, donde Mickey es protagonista, pero aún así no es protagonista, pero es el que se considera. De hecho, creo que Mickey de alguna forma se ha ganado al final como una fama, una fama muy grande, será el personaje más famoso de la historia así en general, de animación, sin ninguna duda. Pero creo que al final lo mejor que se ha hecho de Mickey ha sido posterior en homenaje a lo que se supone que es Mickey. Para mí, con lo que más he flipado, aparte del corto que decía Miguel del cerebro, que me parece súper guay, es con lo que se ha ido haciendo. Tenemos imágenes de cortos que se han ido haciendo. Esto, por ejemplo, fue como Mickey en un minuto. Y son todas las animaciones de Mickey en un minuto. Y luego otro que hace referencia a un corto súper antiguo de Mickey, pero que lo sacan de la pantalla y es un corto en 3D en el que interactúan con lo que hay dentro. Este corto es espectacular. Yo no sé cuánto durará, 3 minutos, lo tenéis por ahí en YouTube para que lo veáis, lo disfrutéis. Disney Plus, quieres decir, ¿no? Sí, bueno, también está en YouTube, en la puerta oficial de Disney. Ah, vale, entonces no hay ningún problema. Entonces no hay ningún problema. Mira qué fantasía, por favor. El arte que conlleva... Entra en la pantalla. Es el arte que conlleva el juntar lo retro con lo nuevo. Para mí, el clímax de Mickey está ahora. Está ahora, es renovado. Qué chulo. A ver, es cierto que esto, lo ves y dices, esto es increíble. Y siento que fantasía con los estándares de hoy es un poco más complicada. O sea, yo me gusta valorar que Disney hiciera cosas así como muy locas. Yo pienso que ahí debía correr mucha cocaína por las oficinas de Disney porque para hacer fantasía, para hacer que si los tres caballeros, que esa no está Mickey, o sea que no entraremos mucho ahí, pero eso son cosas muy raras. Esas son cosas que hoy en día un ejecutivo de Disney dice, oye, esto es raro. Pero tiene que haber oferta de cosas. Claro, claro, pero yo digo que a mí me gusta y me parece guay. Añado más, es que luego no tienen éxito. Es que los tres caballeros o fantasía, fantasía fue un fracaso. Claro. Si Fantasía fue un fracaso, ¿por qué hacen Fantasía 2000? Es verdad, lo hicieron muchos años después, ya se habían olvidado. Es cierto que es un fracaso, pero ahora mismo es absolutamente icónica y como imagen de Mickey, tú lo decías, llegó a ser tan icónica que se llegó a hacer en un momento dado el live action del Aprendí de Brujo de Fantasía. No, imposible, ¿cómo lo sabéis? No, no ha pasado, ¿qué dices? 2010, una superproducción de Disney con Nicolas Cage. ¿Qué? ¿Pero eso es Mickey? Se llamaba El Aprendí de Brujo. Ah. ¿Qué pasa? Pero yo fui a ver esta película, por supuesto, de Disney, con Nicolas Cage y el protagonista, la hicieron los mismos que hicieron las pelis de la búsqueda y demás. Era rollo, pues eso, superproducción de piratas del Caribe. Yo la fui a ver y digo, bueno, pues esto. Y ya llega un momento en el que aparece la escena de las escobas. Obviamente no aparece Mickey. Ay, la virgen. Y en ese momento yo dije en el cine, coño, que esto es El Aprendí de Brujo de Fantasía. Y obviamente la peli está inspirada en ese segmento de fantasía de El Aprendí de Brujo e hicieron esta superproducción. Fue un pequeño fracaso, la verdad. Hombre, mira. Pero es cierto, me parece como muy curioso y ahí tenemos a las escobas haciendo eso y demás. Eso es solo una escena de película. Luego está Nicolas Cage luchando con dragones y cosas así, pero me parece supercurioso que, además, la gente no tiene ni idea de que esta peli existe ni que sea una adaptación de eso, pues lo es. Me parece una putísima mierda, ¿eh? Y no pienso verla. Perdona, ¿eh? No me acuerdo ni de su nombre ya. No, El Aprendí de Brujo. Mira, no quiero aprender nada. Pero me ha hecho mucha ilusión que me he encontrado en este recopilatorio de escenas de Mickey. Sí. Bueno, vosotros sabéis que yo durante mucha parte de mi vida he ido al conservatorio con el piano, la viola, ok. Y cuando descubrí en un muy prehistórico YouTube, era, imaginaros, 2008, 2009, un corto llamado en inglés, The Band Concert, el concierto de la banda, donde Mickey está dirigiendo una banda y está, muchos problemas, aparece una abeja que le molesta, está el pato Donald vendiendo por ahí helado. Luego viene un tornado que se caga a la perra. Claro. Aparte de que es el primer largometraje de la historia de Mickey Mouse y de Disney en color. Pero es que yo decía, pero es increíble, es que tiene coherencia en la dirección de orquesta, coherencia en cómo tocan los instrumentos y con todos los gestos musicales de la evolución de la partitura. Claro. Yo veía esto y esto es hiper épico. Esto me parecía una locura. Es que yo creo que hemos naturalizado ver estas imágenes actualmente, en el presente, pero es que ¿de qué año es este corto? Pues mira, te lo digo, ¿de el año 1932 puede ser? El 32, a nivel de animación, a nivel de cómo introducían la música en los cortos, me parece una burrada. Es que ahí estaba lo mejor del mundo en animación. O 35. Es que lo voy a buscar en rigurosísimo directo. Pues perfecto. Y van concert del 35. Del 32 es la primera aparición de algo de Disney en color, que fue en la quinta ceremonia de los Oscars, que era un corto de no sé qué parade. Sí, era de los árboles o algo, no era eso. Sí, no me acuerdo. Era la primera cosa, una especie de sketch en color, conmemorando que Mickey y Walt Disney iban a ganar un Oscar en la quinta ceremonia de los Oscars. Quinta ceremonia de la historia. Pero luego ya el 35, este primer corto de nueve minutos, si no recuerdo mal, The Band Concert, que ya es primero a color. Pero Miguel, comentabas antes que se tomaban cosas raras ahí en las oficinas de Walt Disney. Es lo único que puedo imaginar viendo esas películas que hacían, porque fantasía no es normal. Pues yo todos tenemos... Yo Fer no lo he conocido, una época emo, pero yo he tenido una época emo. Y bueno, gracias a Mickey había una cosa maravillosa, la delicia de cualquier emo, que es La Casa Encantada de Haunted House de 1929. Aquí, mira, la delicia, me pongo ahora mismo el pelito por el ojo y fíjate, es que date cuenta, pero para un niño, esto no es para niños. Sí, que sí, hay bastantes que dan mucho miedo. También uno que se llama Mad Doctor, el rollo que flipas. Pero es que estos son esqueletos fantásticos, están bailando, pero la forma en cómo van apareciendo y tal es bastante tétrico, parece muy divertido, pero Mickey está aterrorizado en este corto. Y esto que dices de Mad Doctor no es uno que parece que le van a ir a cortar. Sí, 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 luego hablaremos de Mad Doctor. Bueno, llegan a cortar a Pluto, a la sombra de Pluto. ¿A nuestro Pluto? Yo no digo más, pero llegan a cortar, llegan a cortar la sombra, bueno, por lo menos la sombra. Pero sí, sí, están insinuando, hay una masacre. Me gusta mucho porque antes de que pusiera este, después de ponerle la banda, Ángel decía J.L. Silver, decía, ¿soy el único al que los cortos antiguos le dan mal rollo? Pues ya ve que no, viendo que esté, a mucha gente le daría mal rollo. Una delicia en blanco y negro, además se ha usado mucho, yo creo, en TikTok o tal, como de fondo mientras te cuentan hay una creepypasta, salen los putos esqueletos estos. Ya ves, sí, sí. Ah, pero luego bailan muy animados, luego están muy de buen rollo. Es de Spooky Season, como decía Show Week al principio. Y Show Week, personajes de Mickey, está el propio Mickey y está todo su universo. Cada uno casi da para spin-off, hablar de Donald, da para un programa entero, Donald, Pluto, bueno, Pluto igual no tanto. Pero Goofy, Goofy da para mucho. ¿Tú con qué personajes, con qué energías de personajes te has ido quedando? Pues a mí es que me caen todos mal, menos Mickey. ¡Bravo! ¡Bravo y bravo! Es que había que decirlo. Muy bien, continuo. Y de Donald lo que me encanta es el diseño, o sea, me flipa verle cómo eligieron los colores, el diseño que tiene, pero lo demás la verdad es que Minnie me da bastante igual, Pluto no me interesa, Goofy no me gusta mucho y siento ser esa persona. ¿Pero son odios gratuitos o tienes explicaciones? Desinterés absoluto, la verdad, no han conseguido. Y mira, es raro porque yo siempre pienso que Mickey Mouse tampoco es que, yo no sé qué personalidad tiene, o sea, no puedo decir Mickey Mouse es tal como Bob Esponja, por ejemplo, que tiene una persona muy concreta. O sea, Mickey Mouse también, admito que me gusta por lo icónico que es, pero tampoco es que yo pueda decir me gusta por esto o por esto, ¿no? Pero el resto es que les pasa lo mismo, no les veo tampoco la personalidad que tienen y el diseño tampoco me llama mucho. Siempre los he visto como añadidos que han puesto ahí alrededor. De hecho, al Pato Donald tengo entendido que lo añadieron un poco por ser contraparte de Mickey y tal, pero no sé, yo me quedo con Mickey y los demás, pues bueno, sin más. Claro, es que los demás, cada uno tiene lo suyo. A mí desde luego puedo estar de acuerdo solo en Minnie. O sea, a mí no me gusta Minnie para Mickey. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me cae bien. Por supuesto que no. Es muy tóxica, no sé, muy celosa, es muy caprichosa, llévame a pasear, porque es decir no sé qué, se deja persuadir. Es una relación súper tóxica. Si me apuras, tendría... ¿Os habéis fijado que Minnie es exactamente igual que Mickey? Y dices, pero en chica, es que ni eso. O sea, es prácticamente igual de... Es que es igual de forma, tiene exactamente la misma cara. Como mínimo son hermanos. Claro, eso explicaría a lo mejor que en esa historia que tanto te gusta, a la de Cuento de Navidad, tenemos imágenes... Claro, igual es por eso por lo que le salen los hijos defectuosos. Puede ser. Porque, ¿sabes? Le sale ahí como... Un poquito de respeto por el pequeño Tim, ¿eh? Pero mírale a las piernas, mírale a las piernas. Igual es eso, ¿no? Pero, por el amor de Dios... Pudiéramos haber encontrado una explicación de esa situación, porque... Son iguales, son hermanos. Sí, porque además es curioso porque insinúan que Tim se va a morir y solo está cojeando un poco. La verdad, ya le quieren enterrar ahí vivo. Fallos internos, Ángeles, son ya fallos internos. No, no, es brutal. A mí no me ha gustado nunca. No, no, es una relación súper tóxica. Es que ha habido de todo, en realidad. Cosas más polémicas y cosas más bonitas, pero incluso lo que te intentan pintar como bonito es bastante turbio. Había una publicidad de leche. Una publicidad de leche en la que salía Mickey Mouse. Por favor, podemos leer lo que decían en esa publicidad. Decía, fuera de ti, Mickey, esta es la mejor leche del mundo. Y es que... Y fíjate lo que respondía Mickey. Dice, dentro de ti, esta leche es la mejor del mundo. O sea, ¿qué coño pasa con la leche de Mickey? Esto es turbulento, ¿eh? Esto es turbulento. Es real. Esta publicidad es una publicidad retro de leche. Esto lo ha tocado alguien, ¿eh? Y yo creo que ahí han intentado darle una forma ahí a la relación de Mickey y Minnie. Que si tú decías... Ahora te gusta la relación. Ahora, bueno, un poquito más actual, un poquito más moderna. Un poquito más. Más liberal. No, pero no me gustaba Minnie. De verdad, que no me parecía que aportara nada. Solo problemas. Solo problemas. Pero bueno, no va a entrar. Lo que sí me ha sorprendido mucho es por qué un ratón podía tener a un perro de mascota. Cuando en la cadena alimentaria igual son superior el perro al ratón. Y además, la proporción, ¿no? La proporción entre ambos. Porque un ratón es más grande que un perro. Digo, mira... Eso ya es muy chungo. Yo ya me bajo de la vida. Y por no hablar también. Es que Mickey tiene otro amigo que es Goofy. Eso ya lo explicaremos. Lo explicaremos porque yo sé que aquí hay muchos apartados. Y es que yo... Claro. Tiene otro amigo. Que es un perro, ¿no? Ojo con Goofy. Ojo con Goofy. Que aquí, a lo mejor en Latinoamérica no saben a qué nos estamos refiriendo. Nadie sabe quién es Goofy. Goofy, quizá ahora sí. Porque tuvieron que cambiarle el nombre. Pero Goofy se llamaba Tribilín. Con un par de huevos. Tribilín. Era Tribilín en Latinoamérica, ¿eh? Tribilín. A ver, yo... ¿Pero Tribilín qué coño quiere decir? Yo me gustaría ver la situación en la que llegan los personajes. Mickey, no sé si se le pusieron otro nombre, pero dijeron venga. Hay un ratón Miguelito por ahí. Un ratón Miguelito, sí, sí. Sí, sí, ratón Miguelito. Estamos hablando del ratón Miguelito y Tribilín. Tribilín, de verdad. Claro, eso en algún momento. Yo sé que a día de hoy, por si lo dice alguien en el chat, que me gustaría saber la opinión de esta gente. Porque esto es real. Se llamó Tribilín. Goofy se llamó Tribilín. Qué mal, ¿eh? Pero lo cambiaron de nombre claramente en señal de paz y en señal de que devolvamos el oro. Pero es que no se llama así. Si no se llama así, pues hay que cambiarlo. La gente en el chat está diciendo en plan, yo le conocía como Goofy, yo creo que están disimulando. Busca, busca. Nunca hay en Google. Que luego da mucha vergüenza, que luego le da Arturito y tal, luego les duele. Claro, claro. Eso no se llama así nunca. Es verdad, que a Tribilín se le cambian el nombre ahora, pero Arturito está ahí. Homero se queda. Muy bien, perfecto. Maravilloso. Es que no salimos. Goofy, goofy. No, no, pero desde luego, claro, es que hay muchos personajes y aportaban un montón de cosas. Claro. Claro, los amigos de Mickey, es que de verdad, que yo, si os parece bien, claro, que creo que dan muchísimo. Luego vemos sobre todo los que estaban más cerca, ¿no? Como Pluto, el buen amigo Pluto, que era un perro muy simpático, ¿no? Un perro que siempre era muy bonachón, Goofy. Porque había una cosa rara que no se sabía cuándo hablaban y cuándo no. Y encima luego, si ya ves los cortos, te explota la cabeza. Porque ahora Mickey está muy parlanchín. Pero en su día Mickey no hablaba. O sea, hablaba muy poco. Bueno, porque ha hablado o han dejado hablar. Exactamente. Además, ha cambiado mucho de actores. El primero fue Walt Disney. Sí, claro. Pero quiero decir que si has conocido a Mickey en Cuento de Navidad, que está, ¡Uy, señor Scrooge, me da la tarde libre y no sé qué! Y luego te pones la del concierto lavando y tal, no abre la boca, ¿sabes? Ahí no habla, no, no, no. Qué difícil es todo. Es que también es que en Mickey lo que ocurre, más allá de los personajes, son muchísimas cosas, muchísimas curiosidades. Acabas de contar una directamente tú. Bueno, sí, sí. Walt Disney fue el primero en ponerle la voz a Mickey. Se siente, creo que, bueno, se sentía muy orgulloso. Sabemos que Walt Disney está muerto, ¿no? Como dato. Sí, sí, sí. Bueno, eso dicen. No, a ver, está muerto. O sea, quiero decir, no sé muy bien dónde nació, lo contamos en su día en Misterios y Creepypasta. Sí, sí, sí. Español, ¿no? Es como español. Se decía que Walt Disney había nacido en España. No, no, pero no me refiero a eso. Ah, yo no sabía eso. No, no, eso no sé de qué coño habla. O sea, no, no, yo digo que Walt Disney está muerto, está enterrado en un cementerio. Eso es seguro. Hasta lo que yo sé, sí. Claro, vamos, o sea, está enterrado. Está enterrado y no sé dónde está enterrado. No está congelado. No está congelado. Pero vamos a ver que hay muchísimas curiosidades. A mí hay una que me hace especial gracia. Bueno, claro, Mickey, estamos viéndole aquí. Tiene estas orejas tan icónicas, que son el sello de la compañía, el sello de Mickey Mouse, obviamente. Pero si os fijáis, mira, lo podemos incluso representar. Es muy complicado. Si le giras, deja de ser Mickey Mouse. Sí, eso es. Deja de ser Mickey Mouse. Las orejas están totalmente rectas. Hay una serie de estudios de cómo colocar las orejas para que las orejas reconocibles de Mickey nunca dejen de estar visibles. Siempre tienen que estar las dos en el mismo plano. Dentro de Walt Disney existe este documento donde se ve cómo está muy estudiado que en función de cada ángulo les coloca para que siempre estén las tres esferitas, los tres círculos. Pues hablando de dibujos, ¿qué ves tú en este dibujo de la tarjeta de regalo? ¿La tarjeta de regalo de Minnie? Porque mira qué dibujo, ¿eh? Mira qué dibujo. Otra vez Minnie. La tarjeta de Minnie. Mira. ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Eso es un pollón! ¡Hoy va! ¡Eso es un pollón! Y no es el de Mickey. Minnie ataca de nuevo, ¿eh? Y si me apuras, también, como las orejas, si lo ves desde diferentes ángulos, también sigue siendo un pollón. ¿Pero por qué es una tarjeta de regalo de niños? Pues es real, ¿eh? No es ningún montaje. Esto, esta tarjeta de regalo, tuvo mucha polémica porque, madre mía, ¿eh? Para una buena amistad, ¿eh? Para cuidar bien una buena amistad. Lo que pasa es que, te digo, está de la forma de las orejas, que yo sé que Sawick ha encontrado muchas de estas curiosidades. Yo quisiera que Sawick compartiera con nosotros alguna de las que más le ha llamado la atención de esta historia de Mickey Mouse, de su creación, de sus dibujos, de su vida. Bueno, a mí, como me encanta el tema salseo, a mí me encanta ir a quién inventó realmente a Mickey Mouse. Porque sabéis que está la pelea esta de si fue Walt Disney o fue Abaiworks. Eso es. Y están ahí como que, a día de hoy, parece ser que fue Abaiworks y que incluso una vez, un niño se le acercó a Walt Disney, le dijo, ¿me puedes hacer un dibujo de Mickey Mouse? Walt Disney le cogió la servilleta, se la dio a Abaiworks, o Ubiworks, como se diga. Ubiworks, sí, lo que sea. Y se lo hizo y luego Disney se la dio al niño, en plan, aquí tienes el Mickey Mouse que te he hecho yo. Y eso fue lo que hizo que Ubiworks se fuera de la compañía. Esa es la historia que se cuenta, a mí eso me encanta. Eso es una historia increíble porque incluso en los años 90, la hija de Abaiworks hizo un documental que produjo Walt Disney, Disney Animation Studios, sobre el hombre detrás del ratón o algo así, o sea, como intentando recuperar quién era el autor. El autor es una coautoría, es de Walt Disney y este señor Abaiworks, pero siempre se ha dicho que incluso Walt Disney igual no sabía ni dibujar, se han especulado mil cosas sobre la teoría. La teoría oficial que yo he escuchado es que se supone que él sí sabe dibujar, pero Ubiworks sabía animar mucho más rápido. Entonces al final él se especializó en ese personaje y lo terminó como de perfilar. Pero, como está muerto barra congelado. Me parece curioso porque al final entre unas cosas y otras, Walt Disney puede ser o el tío más guay, más éxito de la historia, o un hijo de la gran puta nazi que no sabía hacer nada en su vida y se aprovechó de todo el mundo. Depende de cómo lo mires. Igual sí, igual las he visto. ¿Sabes dónde cuenta muy bien esta historia? En mis queridísimos Simpson, en el maravilloso capítulo de El día que murió la violencia. Chester J. Lampwick interpreta a Ubiworks, a una persona que en teoría tiene la autoría y no le creen y está ahí vagabundo, perdido. Y Walt Disney está representado por Rogers Myers y en el capítulo está representado por Rogers Myers, por Rogers Myers, hijo, junior. Es una historia realmente que ocurrió, en verdad, este conflicto con la autoría. Ya ves. De todas formas, lo primero que surge, decía Walt Disney, todo empezó con un ratón, pero no es con un ratón. O sea, él tenía otros proyectos al principio y empezó con... Bueno, lo primero empezó con un conejo. El conejo Oswald. Y eso parece que fracasó y a partir de ahí tiraron un poco por lo de Mickey, pero realmente... No fracasó, es que era cuando Disney estaba metida en Universal, era como una productora propia y entonces los derechos de este Oswald lo tenía a Universal y no los quería ceder. Entonces cuando se independizó Disney tuvo que hacer una mascotita nueva y se le ocurrió a Mickey que a día de hoy Oswald no es nadie. Claro, por eso digo que fracasó, porque eso no lo conoces ni siquiera como figura de Universal ni nada. Por eso, por eso. Que es muy curioso porque igual si nos hubieran separado hubiera pasado otra cosa, un día Mickey no sería Mickey, teníamos esta mesa llena de conejitos, no de ratones como en este caso. O también una cosa muy curiosa que es que igual Mickey Mouse, Mickey Mouse, pues es que igual no se habría llamado Mickey Mouse. Ay, de la puta. Igual estaríamos hablando del famosísimo y conocido por todo el mundo Mortimer Mouse. ¡Mortimer! ¡Me encanta Mortimer Mouse! Pero yo sé quién es. Que se decía que iba a ser el primer nombre, o sea, el primer nombre que se barajó para Mickey era Mortimer. Lo que pasa es que luego no fue y se aprovechó este nombre para crear un personaje que no lo hemos nombrado antes de ese personaje porque entra dentro de lo que son villanos. Antes estábamos con los amigos, bueno, son amigos. Amigos. Un poco pan de hijos de puta todos, pero amigos de Mickey Mouse, pero es que también ha tenido sus enemigos. Y este Mortimer apareció por primera vez en un corto, el rival de Mickey, que es como un exnovio de Minnie, que se va a tomar a picnic con ellos, que me hace mucha gracia luego. Ahora lo veremos, lo feliz que está Minnie de que este exnovio suyo vaya… Mickey no, Mickey está muy cabreado. Es que mira que es puta, ¿eh? Es que mira que es puta. ¿Cómo se usa? Es que la puta que la parió. A Mickey no le hace ninguna gracia y el Mortimer este es un cretino absoluto. Luego ha salido más corto, de hecho salía mucho en la House of Mouse y a mí me gustaba mucho Mortimer cuando salía, pero estuvo sin salir desde 1936, que era el corto este primero que hemos visto, hasta el 2000. Y desde entonces ya se le ha recuperado más veces y es un personaje que me parecía chulo en la serie esta. Hombre, creo que ese es el villano oficial de Mickey, ¿no? Porque si estaba ahí el pit y tal, pero ese es el que parece que es más de Goofy. Entonces, claro. Pero Mortimer suena como un hombre de viejo, ¿no? Sí, es verdad. Mortimer. ¿Habría tenido éxito? Tanto éxito si hubiera sido Mortimer Mouse. Yo creo que no. Nunca lo sabía. Igual no, ¿eh? Igual no, es posible. O igual yo ahora me llamaría Mortimer. Claro. Sí, sí, sí. Mortimer del galgo. Mortimer del galgo. Pero que seguía siendo un ratón. Claro, dicen que se inspiró de que si había un ratón que le visitaba en su despacho o que se lo encontraron en un tren. ¡Qué puto asco! He oído lo del... Es que era una época en que había ratones más a pie de pista, Miguel. Porque Mickey Mouse es un rat... ¿Pero qué ratón es? No se parece a ningún ratón. Es un ratón antropomorfo, Miguel, por favor. Por lo que más quieras, por favor. Sí, pero... Claro, claro. ¿Has parecido a una rata normal que a un ratón cualquiera? No, porque... Un poquito de respeto por el ratón Mickey. No es una rata, porque hay una viñeta en la que Minnie se asusta porque se le cuela una rata en casa. ¿Qué cojones es eso? ¿Cómo es posible? Es posible. Sí, sí, sí. Eso es imposible. Entonces, pero es que ese mundo que han creado es bastante curioso. Oye, pero yo me he quedado antes un poquito perplejo porque Show Week ha dicho no sé qué del origen español de Mickey Mouse. No sé qué has querido insinuar. Yo no iba por ahí. Ah, vale. ¿Alguien lo he oído? Yo lo he oído. Ah, pero ¿qué cojones me estáis contando? Aquí ya no vengáis a mentir, ¿eh? Claro. Porque yo estoy aquí todo el rato, a tiempo real, cuando la gente me ve tocar aquí botones, corroborando todas las informaciones que decís para que no esté diciendo tonterías. No, espera, que está Miguel editando la página de Wikipedia para que valga de algo. Para que valga de algo la mierda que diga. Que Miguel se refiera al nombre de Mickey Mouse, al que tuvo aquí en España, ¿no? Mira, dejaros de inventaros mierdas, ¿eh? No sé. Ojo, ojo, una noticia muy rápida. No la voy a la entera, pero se dice que Walter Elias Disney nació en Mojácar, en la costa de Almería. ¡Toma ya! ¡Walter Elias! Claro. ¡Walter Elias! Oye, pues... Pero justo después de lo de español ha dicho una otra cosa, que es que era un nazi. Y digo, estaba yo intentando pedir permiso si se podía hablar ya de nazismo, pero no sé si... Hombre, quiero decirte, curiosidades, piensa que si el ratón Mickey... Me acaba de recordar que sale en Indiana Jones y La Última Cruzada. Si usted es un logo escocés, yo soy el ratón Mickey. Es verdad. Claro, y digo, ¿por qué saben del ratón Mickey en la Segunda Guerra Mundial? Es que ya estaba presente en la Segunda Guerra Mundial el ratón Mickey. No, no, es que literalmente luchó en la Segunda Guerra Mundial. Pero tampoco te pasa. No, no, luchó, luchó. O sea, hay imágenes en las que, de hecho, hay máscaras antigas de Mickey Mouse. No te confundas ni un pelo. ¿Vosotros conocíais esto? Sí. Estas máscaras son reales y la verdad es que las imágenes que quedan para la posteridad... Hostia, ¿eh? Me cago en la... ¡Qué bonitas, eh! ¡Qué bonitas! Esto es como Disneylandia es igual. Pero, menos mal que no. Pero sí que es verdad que, claro, cuando se habla de nazismo y toda la pesca, es que Walt Disney luchó, o por lo menos su parte activa en la guerra fue apoyando, por supuesto, el bando de Estados Unidos y cedió todas las oficinas de Walt Disney, las cedió para proyectos audiovisuales que pudieran servir para la guerra, de propaganda para la guerra. Por eso Mickey... Es que hay hasta imágenes de aviones con la cara de Mickey. Es que Mickey era una figura grande en la guerra. O sea, es que era prácticamente Hitler contra Mickey. Así es. Hostia, la batalla final, ¿eh? En el Kingdom Hearts no se pueden elegir eso. Hostia. En el 4 creo que sí. Hitler contra Mickey. Bueno, de hecho, creo que están preparando una película de Disney y Pixar preciosísima que viene este verano, ¿sí? El... 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 El Mickey Caust. Pero, por favor, voy a pedirle una cosa a la gente. Que esta sea la última vez que se usa la puta inteligencia artificial con Pixar y Mickey, ¿vale? Es que nos estamos pasando con las inteligencias artificiales. Ya está bien. Ya. Esta es la última, ¿vale? ¿Queréis que os enseñe una cosa que tengo aquí que está muy lejos de la inteligencia artificial? A ver. No sabéis lo que he traído, la verdad. A ver, por favor. Lo que yo tengo aquí, solo quiero explicar, antes de nada, que esto es su certificado de autenticidad. No puede ser. Y tengo aquí con nosotros, queridísimos terrícolas, un dibujo original de una de las primeras apariciones de la historia de Mickey Mouse. ¡Dios! ¡Dios! Queridos amigos, ¿eh? Esto es historia. ¡Historia! Esto no es ni más ni menos que un dibujo hecho a lápiz, purísimo grafito, de 1932 de la película dirigida por David Hand, Trader Mickey. Estamos hablando de un fotograma que corresponde ni más ni menos. Está todo identificado. En el minuto 4, segundo 28. Es este momento exactamente. Quiero que Sawick abra uno. ¡Oh! Tengo. Es que, claro, esto todo es gracias a nuestros amigos, esto hay que decirlo altísimo, de Walt Originals, que es una galería de arte especializada en materiales originales de producciones de Disney y exponen y venden originales usados en producciones reales de Walt Disney desde 1928. Por favor. Y está Sawick abriendo uno. Debe dejar, Fer, que das el honor del tiro. Oye, 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 oye. Porque no te lo vas a creer. Ya lo hemos visto en pantalla de lo que estáis abriendo. Ya lo hemos visto en pantalla. Por favor, abrid, porque son de la misma producción. ¡Es el Mickey enfadado de que ha venido el puto Mortimer! ¡Es el puto enfadado! Por favor, un aplauso para el grabado que tiene. Tienes, Sawick, ahora mismo ahí, el rival de Mickey de 1936, ni más ni menos. ¿Y tú qué tienes aquí? Yo tengo a la novia tóxica de Mickey. Está increíble. La gente que está en su casa no puede ni imaginarse lo que es tener esto cerca. Porque si te acercas, se aprecia directamente el trazo del lápiz, se entiende perfectamente el grafito, se entiende todo absolutamente un pedazo de historia. Y claro, frame a frame. Todavía no sé si estas películas eran de las que ocurrían ya a 24 frames, o todavía se ahorraban algunos, eso ya. Claro, ahora que hablamos de curiosidades y del trazo que se aprecia, claro, el trazo es muy diferente a lo que luego tú ves. Se habla poco de los que luego le aplicaban la tinta, que es un puesto especial para eso. Claro, claro. Que eran mujeres casi todas. Casi siempre mujeres y fíjate, quedaron en segundo plano en la historia. Pero claro, es que es un cambio muy grande también cuando luego le das ese color. Claro, porque hay muchas fases en la animación y claro, esto corresponde propiamente a la animación de los personajes, a cómo luego ellos se van moviendo y luego ya pues está el entintado, el coloreado, mil cosas, ¿no? Dios mío, yo estoy emocionado de tener tantísimas cosas. Un abrazo muy grande a Javier y a Cristina de Waltz Originals. En todo en WaltzOriginals.com lo podéis comprar todo absolutamente. Y claro, es que hoy era el programa perfecto de tener algo aquí. Y a ti, Zoe, que te habían regalado también Disney 100, te habían hecho… Fíjate, era lo que comentábamos de que ahora mismo uno de los dibujantes que hay oficiales de Mickey Mouse, porque Disney va como con una varita y dice tú, el dibujante oficial, tú y tú, como la veneno. Y entonces uno de ellos es español que se llama Fernando Güell y me hizo este dibujo por el 100 aniversario de Mickey Mouse. No sé si se ve ahí en la cámara. Ahí está. Y es como que guay tener aquí otro Mickey Mouse original también del dibujante español. Y actual. Yo no sabía que había uno. Actual, actual, sí. Él sigue dibujando los cómics, el merchandising, o sea que es súper guay. Lo que quiere decir que hoy tenemos en nuestras mesas de Territorio Revival los inicios 1932, cerquísima del nacimiento de Mickey, y la más rabiosa actualidad, el mismo lápiz. Todo empezó con un ratón. Zoe, ¿en qué programa te encuentras? Territorio Revival. ¡Lo recordamos! ¡Un aplauso! Estás escuchando Territorio Revival. Para descargar el politono del programa en tu móvil, manda Temazo Revival al... Tengo la sensación de haber tocado historia de la animación. Pues no es ninguna sensación, es pura realidad. Dios mío, está bien enfadado ese Mickey. Y eso, hablando de enfados, me lleva a un momento siempre glorioso, siempre precioso de nuestro programa, que es el de las cosas que dentro del mundo de Mickey Mouse no tenían sentido o no te gustaron. Madre mía, os estáis atrapando, os estáis atrapando. Guardad el lugar seguro, dámelo, 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 que lo vais a romper. Os vais a romper. Y esto, Rotor Media no os lo va a pagar, ¿eh? ¿Sabes quién igual está pensando ahora empujar algo? A ver. Barbudo Macanudo, que se va a llevar una camiseta de Pamplin por haber comentado en los últimos cinco minutos. Con ese nombre puede ganarse hasta mi corazón, ¿eh? ¡Mierda! Barbudo Macanudo. Barbudo Macanudo se lo merecía todo. Es tan bonito, ¿verdad? No sé, Ángel, tendría que preguntarle a esta buena gente de Waltz si tendrían alguna de las viñetas de la vanguardia de cuando se empezó a llegar a España este Mickey, porque no llegó como corto. Como que lo ha comentado antes Show Week, no quería que se quedara ahí eso en el aire sin aclarar, llegó como tiras cómicas a la vanguardia y se llamaba el ratón Miguelín. ¿El ratón Miguelín? ¡Hombre, claro, cómo no! El ratón Miguelín. Cuando se empezó a popularizar en cortos, pero en principio llegó así, tiras cómicas que ponían en la vanguardia. Y además, como que se anunció durante una semana, en plan, que viene el ratón Miguelín, que llegan las tiras cómicas del ratón Miguelín. ¡Miguelín, Miguelín! Y su novia, Mimi. ¡Mimí! Anda, como Lola Índigo. ¡Qué bueno! Justo, justo. ¡Qué bueno! Entonces, me parece muy curioso. Nos quejamos de Latinoamérica, antes de Tribilín, Tribilín, pues aquí en España durante un tiempo fue el ratón Miguelín. Bueno, 1930. No, pero eso, eso, eso… Tuvo una época que fue Miguelito, ¿eh? Eso no pasó. Cambiaron también a Miguelito y luego ya. Bueno, y en Italia, que es un fenómeno en absoluto, es Topolino. Es verdad. El ratón Topolino. Topolino, Topolino. Y yo creo que incluso en algún momento en España hubo conflicto por cosas importadas. Y yo creo que hubo gente en España, en la época de Cuéntame, esta que representa, que igual la llamaba Mickey Mouse el ratón Topolino. Y el Mickey Mouse, déjate de mierdas. Entonces, Sawick, necesito que me digas si hay algo de Mickey Mouse y de su universo que no te guste. Imposible. Y entendemos que Minnie es la primera, obviamente, no hay más que verla, pero ¿qué más no te gusta? A ver, yo lo que he hecho en falta de Mickey es lo que decía antes, que tengo una personalidad. Yo, por ejemplo, no… Yo no sé cuántos años tiene Mickey Mouse o a qué se dedica. O sea, como es un poco ambivalente, sirve para todo, lo utilizan como comodín, al final se acaba como diluyendo un poco. Entonces, yo quiero saber si Mickey Mouse me cae bien o no. O sea, es que no sé quién es. Es que no nos cuentan mucho de él. Se puede dedicar a todo, ¿no? Ha dicho antes que era el que le gustaba de toda la pandilla. Es que a mí no me gusta ni él. Su personalidad no está bien. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Hombre… Porque a veces es como súper travieso, a veces es como muy buen achón, depende. Pero depende de lo que lo veas y de lo que está haciendo, porque a veces es Mickey, pues como en Cuento de Navidad, haciendo otras cosas, ¿no? Claro, por otro lado estoy igual haciendo… Es que claro, Mickey puede ser muy diferente. Yo es que tengo una teoría, que es que Mickey, en realidad, él es… Mickey es un artista, es un empresario que se dedica al mundo audiovisual dentro de lo que es su universo de Disney. Y él hace… Él es actor también y cuando, por ejemplo, sacan Los tres moqueteros de Mickey Mouse, es Mickey Mouse actuando en una película que ha hecho él. De Los tres mosqueteros. Hombre… Por ejemplo, en La House of Mouse, él tiene su propio club y eso, y él protagoniza los propios cortos que está produciendo. Muchos cortos de Disney, al principio pone igual… pues pondrá algo… saldrá algo… pero pone… Mickey Mouse presenta… Mickey Mouse presenta… Cortos en los que él no ha hecho nada. Igual es el productor en el universo de Disney de esos cortos. Me lo creo perfectamente. No está mal, ¿eh? Es la mente pensante. Y además, al ser tan relacionada con la figura del propio Walt Disney, es que es eso. Es que realmente… Puede ser un poco… Luego, muchas veces, cuando sale el de normal, Mickey Mouse no es un superhéroe que tenga poder, es un hombre normal. Bueno, es un ratón hombre normal. Es un pobre hombre. Y luego, toda la fantasía que tienes por cosas que está como adaptando. Yo lo veo sentido. Es Walt Disney, Dios, Mickey Mouse, Jesucristo. Podría ser. Más o menos. Pero luego también son directores y eso. Pero tienen problemas en las historias… O sea, podría escribirse historias mejores, porque igual luego es que se le rompe el coche o que hay una tormenta o que… Pero ese es el Mickey de la vida real, no el Mickey actor. Es un documental, ¿no? El Mickey actor es el del príncipe y el mendigo, el del cuento de Navidad… Lo otro es, estás viendo la vida de Mickey en su diario. Reality. Un reality sí me gusta. Y los otros son actores también, están todos… Claro, todas sus pandas son actores, sí, sí. Entonces eso explicaría por qué Pluto tenga ese tamaño, porque hay un actor dentro, ¿no? Claro, es una persona. O un ratón… Es un ratón vestido de perro. Es un ratón vestido de perro. Ahí están las propuestas. Uf, yo… Complejísimo, ¿eh? Ya que… Estamos devareando un poco yo. No, no, no. Bueno, bueno, ya que sacas el tema de Pluto, que yo no voy a rendirme con esto, yo he elaborado una pequeña teoría en la que podamos explicar, con la que podamos explicar por qué Pluto y Goofy, siendo los dos perros, se comportan de una forma diferente. Son perros distintos, está clarísimo. Muy distintos. Tanto que yo lo que creo es que Mickey lo botomizó a Pluto y le esclavizó. No te lo compro. Es que de verdad, es que esto es un normal. Es que por la misma quiera. No, a ver, bueno, vamos a ver, yo voy a intentar que me lo acabéis comprando todos. De primeras es una locura, pero si lo piensas, lo primero en lo que tenemos que fijarnos es quién de los dos perros es el anormal, perdón, por decirlo así. No es anormal, es un perro con comportamientos de perro que es Pluto. Anormal por sacarlo de la normalidad de su universo. Vamos a tener a Goofy, que Goofy tampoco es que sea muy inteligente, pero ya es antropomórfico, camina y puede hablar. Y Pluto, sin embargo, se comporta más como un perro como nosotros conocemos. Es decir, esta imagen, ¿qué sentido tiene? Aquí hay algo que falla. ¿Y cuál es la anomalía? La anomalía es Pluto, porque los demás perros se comportan como Goofy, ya va a ser el hijo, Max o Pit. Así que ya hemos dado con la clave. Pluto es el anormal. Perdón, o sea, fuera de lo normal, quiero decir. Por comportarse como un perro normal es anormal. En el mundo de Mickey Mouse. En el mundo de Mickey Mouse. Y no puede ser que el otro sea un superperro, una raza de superperros e inteligencia. Y entonces todos son superperros, como Max o Pit, no. Sí, una raza de superperros. No, porque no hay ninguno como Pluto. Entonces, Pluto vamos a decir que es el único, ¿no? Entonces, aquí solo cabe la explicación de que Mickey le extrajo a Pluto del cerebro la parte que le permite hablar. Y si no, ¿cómo me explicas que todavía en los cortos antiguos hay ciertas reminiscencias de que Pluto hablaba? Pluto quería hablar. Vamos a escucharlo. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Y ese hijo de puta se ríe. Ese hijo de puta se ríe. Ese cabrón está disfrutando de que Pluto intenta hablar. Intenta hablar, intenta acordarse. No puede, ¿eh? Y no puede. No puede. Así que ya estamos diciendo que, a ver, ya los comportamientos de Pluto empiezan a tener un poco de sentido. Si también piensas que, claramente, lo que le realizó una operación... Mickey realizó operaciones en las patas o en los brazos. Porque ya sabíamos que, además, en muchos cortos han intentado experimentar con Pluto. Es verdad. Me estás diciendo, entonces, que a lo mejor... Por cierto, este es un sueño de Mickey. Este es Mad Doctor, ¿verdad? Este es Mad Doctor. Y era un sueño de Mickey. Es decir, sentimiento de culpabilidad que tiene Mickey en esos momentos de... Ay, lo que le hicieron a Pluto. O lo que le hice yo a Pluto en su momento. Claro. Por supuesto. Si lo ponemos todavía un poquito más turbio, no sé por qué quiere que vaya a cuatro patas. Yo, en realidad... Pensad, pensad... Pero si tiene a Minnie para algo, para el Drabini, ¿no? No, 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 no. Pero pensad todo bien. Si yo un día aparezco por esa puerta, con Mickey, o sea, con el bueno de Miguel, a cuatro patas, con una correa, y yo diciendo que es su mascota, ¿lo veríais normal? Yo, además, soy orgulloso, muy orgulloso y muy contento. Pero no, porque sois de la misma raza y Mickey es un ratón y Pluto es un perro. No, no, yo, al final, ya, pero es único. Claro, no, pero en las patas es cierto, porque Pluto va a cuatro patas y Goofy va a dos, antropomorfo y bípedo. Es increíble. Esto es antropología pura, ¿eh? Soik. Yo compro la teoría y, es más, le pido a Disney que haga un corto explicando qué pasó ahí. Claro, hay incoherencia entre perros. Incoherencia entre perros. Bueno, alguno decía que era una vaca, que Goofy era una vaca. Y dices, no es una vaca. Ya está bien la broma, ¿eh? Pero se enamora de Clarabella, que sí es una vaca, ¿no? Que sí, que es una vaca, pero Disney ha confirmado que Goofy es un perro. O sea, puso un tuit en el que, con esta duda, resolvió cualquier tipo de conflicto y dijo que era un perro. Me gusta vivir en un mundo donde Disney tiene que sacar un tuit. Goofy es un perro. Fin del comunicado. Pues es el mundo real, es el mundo en el que vivimos. Y por acabar un poco con el bueno de Pluto, pueden decir, no, es que se llevan muy bien. Es que siempre se han llevado muy bien. No se llevan muy bien. En los primeros cortos, en el que precisamente hay uno que se llama Pluto travieso, el travieso Pluto. ¿Ves que el comportamiento de Pluto con Mickey no es el que vemos al final de que se llevan muy bien? ¡Huye! ¡Huye muchísimo! Claro, se está acordando, se acuerda perfectamente de lo que le hizo. Esto solamente se puede explicar de esa forma. Mira luego cómo se mira en el espejo que dice, en lo que me he convertido, madre mía, lo que ha hecho Mickey conmigo. Yo lo tengo clarísimo. Es la única explicación. Si no, sácame otro perro como Pluto. Mi perra. O sea, Pluto está representando a todos los perros de la Tierra. ¿Y Goofy? Goofy está representando una raza superinteligente de perros venidos del más allá. De perros vacas. Claro, pero los ratones son los superinteligentes también. Y no hay ratones normales. ¿Qué estamos hablando? ¿Los patos también son superinteligentes? No lo sé. Pero, perdón, 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 perdón. Mickey siempre ha tenido a Pluto. Sí. ¿Vale? Está claro esto, este dato. No sé si desde el propio Steamboat o... Bueno, no, Pluto salió más adelante. Salió más adelante, pero un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Pero vamos, que es muy primigenio Pluto, ¿no? Sí, sí. Y Mickey era un ratón antropomorfo con comportamientos de humano y tenía a su mascota, un perro. Entonces, la gente no está pensando todo el rato en Mickey, es un ratón. Mickey es el humano de esta producción y el perro es la mascota. Es la aparición de Goofy la que lo enturbia todo. No pongáis la sombra sobre Pluto, ponedla sobre Goofy que ese es el truán. No sé qué decirte, también está lo que tú has dicho, hay una laguna y porque Pluto no aparece desde el minuto uno de Mickey, entonces, ¿qué coño ha pasado con este ser y por qué es así? Qué complejo esto. No sé, encuesta. ¿Quién es el raro de los dos, Pluto o Goofy? No tiene nadie la respuesta, no tiene nadie la respuesta. Pero me gusta un poquito, la voy a lanzar. Sí, claro. La gente de Disney cuando hace falta eso, Wick, que solo escriben para tonterías. ¿Cuál es el perro que está fuera de lo normal? En el universo que nos ha planteado Mickey Mouse. ¿Cuál perro es el bueno? ¿Cuál perro es el normal? ¿Cuál es el raro? Sí, ¿cuál es el raro? Y aquí a mano alzada, ¿cuál es el raro? Votos a favor del perro raro es Goofy. Raza de superperros inteligentes, no muchas. ¿Cuál es el perro raro es Pluto? A los otros. Yo creo que... La gente cree que es el Pluto, ¿eh? Pluto es el raro. Tío, no lo compro, ¿eh? Bueno, no sé, me parece curioso, me parece curioso. Mira, además esta es la marioneta, la marioneta del propio... A saber qué habrás hecho tú con esa marioneta. Hombre, hombre, ¿no? Qué cosas más turbias, ¿eh? Y además yo también, yo se la compro un poco a Fer. Primero porque es verdad que todo el mundo se piensa que es que qué bonita es la relación de Pluto y Mickey y qué buenísimo es Pluto. Y no es así. Pluto se la está todo el día liándose la Mickey, portándose fatal. Que si se va a bañar, entonces sale y lo deja toda la casa manchada del este. Que si hay un topillo en el jardín, que hay un corto que va de eso y le deja agujeros, porto... Siempre se la está liando de una manera u otra. Pero es que aparte, Mickey también tiene un trasfondo de no tratar muy bien a los animales en general. Igual no solo a su perro. Porque recordemos, el famoso corto, este Steamboat Willie, ¿no? El primero de todos, de Mickey. Este famoso, bueno, lo vemos con el barco. Mickey, pues tan feliz navegando con el timón. Este corto va, bueno, pues de que pites como su jefe en este barco. Y le trata muy mal, les tira y eso. Y todo el mundo piensa, ah, pobrecito Mickey, ¿no? Pobrecito Mickey. Bueno, Mickey está trabajando. No sé por qué. Aparecen muchos animales en este barco. Y en un momento dado, Mickey, entre trabajar y otras cosas, se dedica también a tocar música por ahí con lo que encuentra. Pues una de estas de la bar antiguas del río, ¿no? Que tenía así como una esta, pues lo toca, pues está tocándolo. Pero si de repente se le aparece un gato, pues oye, pues igual coge el gato y lo empieza a tocar también tirándole el rabo, dándole vueltas. Ojo, pero hay un pato. Ninguna respuesta. El pato está muy feliz, pero al pato le toca ahora. Al pato igual no ha estado tan feliz. Pero es que con muchos animales, ¿eh? No te creas que... Hostia, maltrato. Mira, a los pequeños cerditos. A los pequeños cerditos. Tiene que tirar ahí también, nada, ahí pues... Bueno, esto es gratuito ya. Pero a esa vaca le gusta, ¿eh? Se ha dejado. A la vaca le gusta, sí. Pues al final, ¿qué pasa? Pues le descubre y dice, nada, pues a pelar patatas. Y este lorito se ríe de él. Obviamente, puto Mickey que la denomé. Pues ala. A tomar por culo. Y mira al final Mickey y dice, pues nada. Creo que ha muerto. Qué feliz, qué feliz. Hostias, está muy contento. Está muy contento. No trata nada bien a los animales, ¿eh? Maltrato animal de Mickey Mouse. Maltrato animal. ¿Este es el Mickey que te gustaba? ¿Sowiec, este es el que te caía bien o cuál? Este no, pero es verdad que se cortó. Claro, al ver un pato ahora ya también tengo dudas con el pato Donald. Joder, joder. Porque también hay un pato normal y un super pato. ¡Es verdad! ¡Demonios! Esto es insoportable. Yo no quiero seguir hablando de esto. Los dioses de los dibujos animados están muy furiosos hoy. Es que es increíble. Pero vamos a hablar. ¿Vos voy a decir claramente una pequeña cosa? Vale. Yo creo, lo voy a decir a la cámara. A ver. Yo no he entendido en mi vida al pato Donald. No sé qué ha dicho nunca nada. No he entendido ni una sola frase al pato Donald. Ni una palabra, ¿eh? Es que no sé ni hacerlo. Jalo su farfulla. Muy bien, Miguel. Miguel lo tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé decir palabras. Solo hacer... Está... Solo hay dos tipos de gente en el mundo. Los que saben hacer eso y los que no. Sí, sí. No hay más tipos. No. Yo no he entendido nunca nada de lo que ha dicho el pato Donald. Y luego está la gran cosa. ¿Por qué no lleva pantalones? Es verdad. Todo el mundo lleva pantalones. Pero si luego sale de la ducha... ¡Ah! Entonces me pongo una toallita. ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí, sí. Pero Mickey tiene pantalones. Mírale, aquí. Bueno, en todos los peluches. Ya no tiene peluches. No sé ni dónde ha negado. Tiene de todo, sí, sí. Pero al pato Donald, sí, sí, por algún motivo, le molesta. Todos sus trajes tienen la polla al aire. Así de decirlo. Por así decirlo. ¿La polla de un pato? Claro. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Y luego eso se tapa. A lo mejor sale de la ducha y se tapa porque tiene mucha vergüenza. Es verdad. Es muy extraño. Pero si se trata toda la serie. ¿Y Daisy? ¿Daisy también va con el coño? Perdón, eh. Pues sí. Sí, claro. Pues es posible. La cloaca. Y representando... Sí, no, es verdad. Se llama así en los pájaros, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Es la cloaca. Es la cloaca. Se juntan cloacas y se reproducen así. Para una puta cosa cierta. En tres años hemos dicho un dato científico, ¿cierto? Oro, ornitólogo Miguel. Es que estás para encontrarte en un paseo Pokémon, eh. Cazapájaros Miguel. Luego querrá la gente que digamos cosas con sentido. Para una que dice buena, ¿sabes? Pero ojo también con la relación entre Daisy y Donald. Porque entre que Donald tiene una mala hostia que flipas y Daisy que va de buena y luego chocan muchísimo, en cuanto de repente se le cruzan a los dos los cables, se matan a hostias. Y claro, dices, no, la relación buena es la de Minnie. Ya hemos dicho que es tóxica que te cagas. No, no, no es buena. Si decíamos que trataba mal a los animales, ¿cómo trata Mickey Mouse a Minnie? A la pobre Minnie. La verdad es que hay situaciones súper, súper, súper comprometidas de Mickey con Minnie. Pero si son primos, tío, hermanos. Mira, mira. Primos, hermanos. Y mira, mira qué disgustada está... Es que Minnie no quiere nada con Mickey. Es que yo creo que también está un poco esclavizada, eh. Buenísimo este, corto. Bueno. En este corto, ojo. Plain crazy. Le planta un besazo, le mete una hostia y Minnie prefiere, prefiere saltar del avión. Prefiere saltar del avión antes que quedarse con ese hijo de la gran puta de Mickey. Se ha suicidado, eh. Y se suicida. Literal, eh. A ver si el bunny va a ser Mortimer. Sí. Claro. Claro. Se ha desvivido totalmente Minnie. Ha dicho, no quiero nada. Es que yo creo que no... Es que si me apuras, creo que Mickey y Minnie nunca han estado juntos. Es que... Es solo su obsesión. Es una obsesión. No, ni vemos ahí como... ¿Qué ni Barbie? Claro. Que va a tener esa idea de decir que son amigos. Perdón, perdón, perdón. Perdón que he coja una referencia de otra serie. Pero yo pensaba que eran como Nobita y Shizuka. Siempre. De verdad, perdón. Doraemon, para los que no estén ubicados. Pensaba simplemente que Mickey estaba enamorado de Minnie y simplemente pues la invitaba a citas. Me la voy a llevar a un picnic y tal. Pero yo siendo pequeño no estaba del todo claro que fueran novios, sino un cortejo continuo que no se llegaba a culminar. Ya, pero tienen hijos por muy... Aunque sean... Pero tienen hijos en Cuento de Navidad, pero yo no hay demás, no. Aunque sean defectuosos, siguen siendo hijos. Y luego pues sí que se ve que se quieren en algunas situaciones, pero sobre todo en la retro es como... Ah, mira. Es como que antes, en general, no solamente con Mickey, es como... Sí que... Qué gracia hace esto de que el chico quiere, la otra no, ahora un guantazo, no sé qué. Qué bien que hayamos avanzado tanto, ¿no? Y que ahora no sea así, el consentimiento esté tan claro y esas cosas. Sí, claro, claro. ¿Qué estás insinuando? Bueno, ya no insinúo. La generación de cristal, ¿no? Ahora es lo típico que decimos aquí a veces en el programa, ¿verdad, So Week? Esto no se podría hacer hoy, ¿no? Esto no se podría hacer hoy. Hombre, pero así tal cual como se ve ahí, no, pero también los nuevos cortos de Mickey Mouse, no sé si lo habéis visto. No, nada. De repente te presentan a un Mickey Mouse que es todo lo contrario, es como un gamberro a la máxima potencia. Ahí va. Sí. Que además han cambiado mucho el estilo de animación, a mí personalmente no me agrada mucho. No sé si lo habéis visto, pero es como un Mickey Mouse súper extraño, parece que está como recortado y ahí sí que tiene una personalidad y es como súper travieso. Y me llama mucho la atención cómo ha ido cambiando el Mickey Mouse y ahora hay un Mickey Mouse actual que la gente no lo reconoce. Cambia mucho el bonachón, el que dices tú, que creo que es más tirando a los retros. Es unos dibujos que han sacado muy parecidos a los retros. Exacto, que imita, de hecho, creo que tiene la cara en blanco y negro. Y tienen como estos ojos que son así. En el momento en el que le añades el blanco de los ojos ya le estás dando otra personalidad. Entonces ha ido variando con la historia pues mogollón. Es verdad, es que Mickey a nivel también evolutivo desde el 28 hasta lo que es hoy ha ido variando mucho en forma y aspecto y luego aparte en el propio comportamiento. Ya no hablo de machista o no machista, sino en lo que más Sawick dibujaba de si se muestra con más o menos personalidad. Si le gusta trabajar, si tiene ambiciones en la vida. No le hemos conocido mucho, pero es como que narra como la vida de un día a día cualquiera, aleatorio, un poco como Mr. Bean, la serie de personas. Un día en la vida de Mickey en este caso. Pero claro, me estáis preocupando porque yo quería un programa muy sanote sobre el buen ratón Mickey y lo estáis empezando a enturbiar. Ya salían antes, que si la guerra mundial y tal, y os veo muy turbios con las pollas y claro, yo entendía que Mickey era una figura que a todo el mundo le parecía saludable. Pero me estás diciendo, ¿estáis insinuando que Mickey Mouse está lleno de polémicas en la vida de historia de Mickey Mouse? Sí, vamos, si no te parecen suficientes ya este comportamiento con Minnie no es suficiente. Hombre, pues si quieres añadirle otra personalidad más, dices una más vivaracha, una más tal. Y si te acuerdas de la personalidad depresiva de Mickey... Eso es canon. Eso ha ocurrido. Es canon, es canon. Hay una cosa que no es canon y otra que sí. La que no es canon es la que conocemos todo el mundo, creo. A ver. Que es el famoso creepypasta de Suicide Mouse. Mítico, sí, sí, sí. Pues que nada, es un vídeo en el que tampoco hay mucha narrativa, pero es simplemente Mickey caminando muy triste. ¿Pero por qué lo ponéis? ¿Por qué lo ponéis? Que nos vamos a... ¡Está maldito! ¡Perdón, perdón! ¡No lo vivéis! ¡No lo vivéis! ¡Lo quitamos, lo quitamos! ¡No lo vivéis! Pues si buscáis, siempre hay alguna historia que añade un poquito más de información. Pues un animador que se lo pasó a otro. Cuando ese otro animador lo vio, pues se puso muy triste. Que esto es solo una parte, es el final, que lo que solo había visto varias personas que nadie ha sobrevivido, ¿no? Claro, claro. Entonces, a ver, esto es lo que no es canon, pero lo que sí es canon son las viñetas que fueron además súper, súper antiguas. ¿Las del ratón Miguelín? A lo mejor eran las del ratón Miguelín en las que a lo mejor tocaban un punto más cómico y con un humor que la verdad es que a día de hoy no se entiende muy bien. Y es que precisamente que decís, ¿Mini y Miki estaban juntos? Pues a lo mejor no, porque hay unas viñetas que de repente le estaba poniendo los cuernos. ¡Mini a Miki con el bueno de Mortimer, eh! ¡Se le ve la figura de Mortimer! Y entonces, claro, y Miki se ponía muy triste y entonces empezaba a hacer intentos de desvivirse. Pues sí, de cerrar el precioso cuento de Walt Disney, por decirlo de alguna forma. Y poner un punto y final. Un punto y final. Sí, sí. Y otras preciosas formas de decirlo, pero sí. Dar un ocaso, ¿eh? Así todo el rato. Y habría que añadir esa personalidad de Miki. Desde cuando ves a Miki, no sé, intentando acabar con todo. Se hacía como... Porque luego el mensaje sí que era bueno. Al final el mensaje era como, ah, no hay ningún motivo por el que hacer esto. Pero eran intentos, a lo mejor, pues se hacía amigo de unas ardillas mientras estaba colgando una cuerda a un árbol, no sé para qué. Hemos dicho que esto era el día a día de Miki. Sí, en el día a día de una persona también puede pasar, ¿no? Pues otra personalidad más que añadir al bueno de Miki Maus. Sí, sí, sí. De verdad. No esperaba yo estas polémicas, ¿eh? ¿Y es una polémica? Ya tengo resultados de la encuesta. Bueno, me da un ratito, pero vamos a decirlo. Pues aquí ha sido el España-Malta. ¿Qué ha sido ahí? No, no, no. España-Malta para nada. 42% a 58%. Muy reñidito. No sabría posibilitarlo. Con un 42%, o sea, la opción que ha perdido de... ¿Cuál es el perro más raro de estos dos? Goofy. El perro más raro, la gente lo cree que es Pluto. Con un 58%. Claro, claro. Lo más raro es el perro que más normal está concebido. Va muy bien, muy bien por esa gente de Twitch donde todo ocurre primero. En fin, ¿eh? Es patético todo. La verdad es que sí. ¿Sabéis lo que siempre ha flotado sobre Disney en general, compañía? Sobre Walt en particular. Y más en precisión, sobre Miki Maus en más concreción. Algo relacionado al antisemitismo. Nos lo va a contar igual el padre de familia para posicionarnos y ahora debatimos. A ver, vamos a ver. A ver, Natalia, dime la verdad. ¿Qué haces realmente aquí? Me envían a neutralizar a un disidente judío y progre, Fievel Muskevich. Pues el único ratón de este barrio es nuestro inocente vecino Frank Maxwell. Camarada Muskevich, ¿creías que podías huir para siempre? Me parece que se equivoca de ratón. Yo soy Frank Maxwell de toda la vida y llego tardísimo a trabajar. Buenos días, dama. ¿Lo has matado? No, no he sido yo. Alguien se me ha adelantado. Mala suerte, ratón judío. ¿Qué vas aquí? ¿Qué cuenta, Peter? Yo soy Peter Griffin. Según la ley de la parodia, para usar un personaje ajeno de forma no autorizada, debemos facilitar algo llamado acotación. Aquí la acotación es que Mickey Mouse odia a los judíos. ¡Ya lo lleva! ¿Y ya está? ¿Qué ha pasado aquí? Y ya está. Pero, ¿qué pasa con los judíos? Lo primero que parece que cuando el río suena, agua lleva. Lo segundo, que hablando de que me sonaba una cosa, el otro Mickey, el judío, la voz, creo que me sonaba. No estaba gritando como un poseso, pero creo que eras tú. ¿Tú crees que soy yo, Fievel Muskevich? Sí, sí, sí. ¿O Frank Maswell? Yo creo que sí. ¿A ambos dos? No, el judío, por supuesto. El ratón judío. Pues claro, Mickey Mouse es José Padilla, la voz de Mickey Mouse. Y el otro era yo, efectivamente. ¡Qué increíble! Una aparición en Padre Familia. Pero, claro, si Padre Familia es uno de los referentes ahora mundiales en la animación y resulta que dibuja así el aura antisemita de Walt Disney o de Mickey Mouse más a título personaje, ¿qué ocurre con el antisemitismo aquí? ¿Qué habéis estudiado vosotros al respecto? A ver, yo solamente he estudiado que, efectivamente, Walt Disney no estaba completamente ajeno a la guerra. O sea, no dijo, pues mira, mis animaciones o mi trabajo no tienen nada que ver con esto. No, no, se posicionó claramente en su bando, en el de Estados Unidos. Por lo tanto, yo no lo sé. Porque si de algo se le podría acusar es de ser muy, muy, muy antinazi. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si estaba luchando en la guerra, claramente, con todas sus armas contra el nazismo. No, pero no hablamos de nazi o no nazi, sino antisemita o no antisemita. Sí, bueno, pero... En Estados Unidos, por ejemplo, solo como... Sí, de verdad. Esto es teoría pura de la guerra. Pero sabéis que en Europa hubo un gran exilio, sobre todo desde Alemania, Austria y tal, de judíos. De hecho, la industria de Hollywood actual descansa enteramente sobre judíos. La creación de Universal, de Paramount, de Disney mismamente. Entonces, había luego gente dentro. Los que no eran judíos estaban muy reacios de los judíos en el poder bancario, de los judíos en la política, de los judíos en la economía, de los judíos en el entretenimiento, en la música, en todo. Entonces, bueno, la música es extremadamente fuerte. Todos los compositores de la época, de bandas sonoras y de tal, o George Gershwin o Cole Porter o todo. Siempre judíos, judíos, judíos. Entonces, había artistas del momento que estaban hasta la polla de que hubiera judíos por ahí. ¿Sabes? Entonces, no tiene por qué ser nazi o no nazi, sino antisemita o no antisemita. Eso es. Porque en la guerra, claramente, en Estados Unidos no en el norte. En la guerra, en la guerra, no. En la guerra, desde luego, no. Pero no sé. ¿Por qué se dice eso? ¿Vosotros lo sabéis? Pues la verdad es que no se sabe en qué… A ver, es lo que tú dices. ¿En qué momento se empieza a decir? Si en algún momento alguien lo dijo, eso es porque ahí el bueno de Walt en algún momento se le dio a escapar algo delante de alguien. Uy, se ha ocurrido. A ver, se decía que era amigo, se sabe que era amigo de Fred Coxwell, que tenía muchas, que era un escritor y artista en general, que era muy antisemita y, bueno, por amistades se le ha asociado. Luego, pues, por la propia época en sí, pues la huella que te va a dejar la época, pues obviamente puede asociarte a tú tener ese comportamiento. Y luego, pues, en películas como en La dama y el vagabundo o en El libro de la selva, que a veces hay sesgos, pues más del mundo del racismo o de la raza aria o del antisemitismo o todas estas historias. Pero son siempre especulaciones porque luego él no se ha pronunciado nunca ni es fácil ahora comprobarlo. Hay que descongelarle y preguntarle. Bueno, eso es lo bueno que en algún momento lo sabremos. Sí, sí. Es que en Padre de Familia estaba esta broma que hemos puesto. Hay muchas, ¿eh? Muchas de que Walt Disney es antisemitista. Hay una que simplemente está, se le descongelan y pregunta, ¿sigue habiendo judíos? Sí, volver a congelarme. Y se vuelve a cerrar la tapa, ¿sabes? Hay muchas bromas así de Padre de Familia, sí, sí, sí. Con los judíos. Al final es cultura popular. Yo no sé exactamente porque al final eso, en reflejarlo en dibujos simples como el de Mickey Mouse, pues no se puede saber. Pero sí que con la raza negra la ha representado a veces de una forma un poco extraña o por lo menos un poco, yo intuyo hasta un poco de aire de superioridad. O sea, hay veces y algún momento en el que Mickey se pintaba de negro pues para tal, pero siempre desde el punto de vista de la superioridad. Un poco por encima del hombro. Entonces estamos hablando que Mickey es un ratón blanco. O sea, dentro del universo de Mickey Mouse. Claro, es un ratón ario, ario. Es un ratón ario, ¿no? Si tú haces que se pinte de negro para representarlo en una obra de teatro, que era lo que pasaba en el corto, claramente sí, estás diciendo mi ratón, es blanco. Era como el rey Baltasar, ¿eh? Entonces amigos negros no tiene. No tiene, imposible. Claro, claro, porque Donald es claramente blanco. Donald es muy blanco. Sí, sí, sí. Claro. Y además se quedan los negros que aparecen en esos cortos, quedan siempre como muy tribales, muy indígenas. Sí, sí, vamos, como en Tintín. Con los labios así, con un hueso y sí que sí que sí. Eso es, sin personalidad, solo en plan, entendedme la exageración, muy unga unga, muy que no, que no, como si no razonaran. No que hablen otro idioma. No, no, que... Están puestos así, sí, sí. Muy delicado, ¿eh? Walt. Ay, Walt, la que has dejado. La que ha liado. La que está dando y está muerto. Está muerto, por favor, que ya he encontrado el dato. No está congelado esperando a ser resucitado, incinerado, y sus restos descansan plácidamente en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Glendale. Me gusta mucho eso que lo enfoca siempre la compañía de Walt Disney, cómo es sobrevivir sin el propio Walt Disney. Vamos a seguir animando en honor al bueno de Walt, como si no fuera para seguir sacando pasta y pasta y pasta y pasta y pasta. Bueno, sí o no, porque Mickey no es... Fue el motor, pero no es ahora la factoría de millones de Disney. O sea, Disney gana ahora más dinero, me imagino, que con Star Wars o con Marvel o con cosas que Disney ha creado o con las cosas de los Disney noventas, de La Bella y la Bestia, de Aladdin, de tal. Ahí vi que estaba más dormido. Pero todo arranca, todo empieza con un ratón, ya lo decía él. Y muñecos de estos se tienen que seguir vendiendo, pero como chulos, ¿sabes? Hombre, hombre... Oye, que por cierto, este corto que ponías antes, Plane Crazy, del que Minnie saltaba volando, es una cosa muy curiosa, porque aparte de este comportamiento así muy misógino, de que está enfadado porque no le está queriendo dar un beso y la está humillando y etc. Es, curiosamente, la primera aparición de Mickey Mouse, porque Steamboat Willie es el primero que conocemos, es el primero que se estrenó, pero no es el primero que se dibujó. Un screen test entre gente no tuvo mucho éxito, se estrenó un poco después, pero la primera aparición es ese Plane Crazy del ratón, tal cual luego, a partir de ahí, se comenzó a evolucionar. Así que el origen de Mickey es de ser un acosador. Un misógino, un machista. Un misógino y... Sí, sí, ahí nace todo, la compañía que quiere que todo el mundo sea feliz. Como reza el eslogan ahí de Disneylandia, de solo sueño con un mundo en todo sea felicidad o algo así, no me acuerdo. Igual deberían cambiar el eslogan, ¿no? No, hombre, no, la filosofía de la compañía sin duda es muy sanota y desde luego, yo, pues claro, estas cosas del antisemitismo ya se han desdibujado totalmente. Lo de que si Walt Disney ahora no sabía dibujar queda, como siempre para mí, la eterna duda. Walt Disney era muy... Era muy Tony... ¿Tony Stark, no? ¿Cómo era el padre de...? Howard Stark, ¿verdad? Es muy Howard Stark. De hecho, está claramente inspirado en Walt Disney, que le gustaba mucho este rollo de salir delante de la cámara. Os voy a explicar cómo se anima. Bueno, hay vídeos preciosos, de verdad, buscadlos, de cómo animan momentos de... Pues no sé si era de la Bella Durmente, unas cosas, unas animaciones de un boss, que cómo juegan con los planos. Tú, Soik, has investigado mucho sobre esto. Walt Disney es un showman, es un showman. Claro, pero también, o sea, yo no dudo de que el origen de Walt Disney sí que supiera dibujar y animar. Pero una vez que empieza a crecer su papel al frente de la compañía, de publicista prácticamente, también era el que mejor lo sabía hacer y entonces eso le ocupaba todo el tiempo. Y lógicamente, si fue inteligente, que yo creo que lo fue, se rodeó de gente que sabía dibujar mejor que él y animar mejor que él. Entonces, lógicamente, esas comparaciones están ahí. Pero es que yo habría hecho lo mismo. Lo hace con todo. No, porque, a ver, en Disney, claro, siempre estamos, hoy porque nos estamos centrando en nuestro bueno del ratón Mickey. Pero claro, es que Mickey no solo ha hecho cortos, ha hecho cortos, ha hecho películas, ha hecho series, antes repasaba, y series más antiguas, series más nuevas. Pero bueno, el rey, sin ninguna duda, también de la mercadotecnia y del merchandising y de todo el producto que no sea audiovisual precisamente, ¿no? Porque aquí ya en la mesa hay medio catálogo. Medio catálogo. Hombre, ya te digo que de Mickey es, es que yo creo que es lo más famoso. ¿Quién no ha tenido nunca una prenda de ropa de Mickey? Bueno, Alex ya sabemos que sí, que la tiene puesta. La lleva puesta. Pero totalmente. Y me imagino que tiene alguna que otra más. Bueno, tengo medio armario, pero una de mis cosas favoritas es el reloj este. ¡Oh! Es una réplica, el reloj este de Mickey Mouse con los bracitos. Sí. Que es súper antiguo, porque eso fue una brutalidad cuando salió a la venta, se agotaron rapidísimo. Y es una de las piezas, lo tengo sin pilas, por supuesto, pero es una de mis cosas favoritas de merchandising de Mickey Mouse, pero es que me flipa como elemento de diseño, como elemento de marca. Me parece, o sea, brutal que con tres círculos ya sea reconocible en todo el mundo, que eso pocas marcas lo pueden hacer. A lo mejor McDonald's, Nike y pocas más, que una silueta ya te... Sí, pero son tres puntos. Saber representar, saber hacer algo tan icónico con nada, bueno, porque hemos hablado de eso, pero no de las manos, que las manos... También. ¡Las manos! A algunos les sonará también. Por ahí andan, ¿no? No, pero no pueden ser las manos de cualquier... De cualquier dibujo de la época, porque realmente, al final, era una forma de simplificar los dibujos de las manos, o de las patas que puedan tener los animales, ¿no? Al final... Pero bueno, sí, que las manos de Bugs Bunny son iguales, y las de Super Mario son iguales, y todo son iguales. Exactamente. Son iguales. Pero ese era el motivo para simplificar. Una vez Disney insinuó que esas manos se parecían muchosamente a Mickey. Esas manos no son de Mickey. Nada, nada, nada. Esas manos no son de Mickey. Las manos de Territorio Revival son de... Son de Territorio Revival. Son del ratón Revival. Son del ratón Revival. Del ratón judío. Del ratón judío. Soy un más bueno. Me gusta, necesitamos una mascota, el ratón judío podría estar bien. Perfecto. No queráis saber dónde dejé los testículos ese día. Es muy agudo. Porque no está tocado eso, ¿eh? No, no, no. Eso no está picheado. Me acaba de venir con ese reloj de Alex, que yo tenía, pero me acaba de venir inmediatamente, un reloj de plástico. Esto a muchos les puede recordar. Que era una tapa que se levantaba. O sea, el reloj era la cara de Mickey plantada. Y tú simplemente levantabas como si fuera un reloj de James Bond. Hola. Sí, pues no solo había un display muy sencillote, la verdad, el display, ¿eh? No habría un mundo de sueños. Mucha tapa para luego poca cosa, ¿no? Sí, pero claro, abrías y veías la hora y cerraba, clic, y era Mickey Mouse. Ay, qué bonito. Este programa es increíble, este programa. Y poco se habla de los primeros merchandising que se hicieron de Mickey Mouse, que claro, el diseño industrial, o sea, de Product Owner a lo que es ahora. Y daban miedo. O sea, tú ves ahora los peluches primero que se vendían de Mickey Mouse, los muñecos, y es que el diseño de verdad de terror. Es que el primer Mickey Mouse es feo. Es feo, feo, de cojones. El primer Mickey Mouse es feo. El de Steamboat, Willy y todo. Pero a mí me gusta. El problema era llevarlo al 3D. El del reloj de... No, 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 hombre, ese sí. No, no, el primerísimo, el del avión. El que está en el avión. Ese es feo. Pero vamos, a día de hoy, yo no sé cómo pudo sobrevivir. A gracioso, ¿no? Yo creo que no. Y Zoe lo quiere defender, claro. Yo creo que el primero, o sea, yo creo que Zoe se está refiriendo un poquito al siguiente. Al que tenéis ahí enfrente. Al siguiente, es este. Yo creo que se refiere a este. Parece como el del capítulo de los Simpsons cuando se ven a John Mimos pero mal dibujados. Pues parece una versión eso de ese Mickey Mouse, ¿verdad? Pero no sé, tiene su gracia también. Puede ser, sí, sí, sí. No sé. Ha evolucionado mucho. Hay merchandising de todas las fases de Mickey, absolutamente. Y también me ha venido que tenía una taza de plástico de fantasía comprada en Disney On Ice que recuerdo que me dio muchísimo miedo. No queráis saber el pobre ángel en Disney On Ice. En lo que posteriormente se quemó era el Palacio de Deportes. Hoy es conocido como el Within Center o con el nombre de la compañía que le dé por pagar el nombre. Pero en su día era el Palacio de Deportes. Y ahí en Disney On Ice y ahí se vendía una taza de plástico donde durante el show ahí me tomé un granizado. Me acuerdo como si fuera allá. Un granizado color azul claro, yo digo ¿qué tipo de vida será esto para ser azul? Claro, era colorante pero eso lo he reflexionado después. Era Disney On Ice maravilloso. Uno de los primeros recuerdos que tengo es eso. Yo no sé ni qué cojones era porque era muy pequeño pero sí que recuerdo el Disney On Ice. Pero si estuvimos ahí juntos y nos conocimos ahí. Increíble. No lo sabemos. Con los granizados. Ese vaso era precioso. Era puro plástico pero aguantó años y años sin desteñirse el color. Era una escena de fantasía en sobre relieve. O sea, el vaso de plástico era el vaso de plástico pero por fuera relevado con relieve Mickey Mouse en modo fantasía y escobas y esto, el asa era una escoba también. Bueno, estoy hablando de magia Disney absoluta. Brutal. Y eso pues ya se ha perdido. Miguel, ¿tú qué tenías de merchandising? Pues yo es que mira, me parece curioso cuando pensaba que Fer tenía todas esas cosas yo no recuerdo tener algún peluche y eso habré tenido. A mí me gustaba yo creo que era de Goofy habría tenido unas cosas porque igual era un poco más así. No tenía muchas cosas pero bueno, como bien comentas es que al final seguro que todos hemos tenido algo aunque solo sea que en la fiesta de cumpleaños están comprados los platitos de plástico y la servilleta de Mickey Mouse algo hemos tenido algunas de las vidas todos hemos tenido muchas cosas ha hecho muchos cortos películas no tantas de hecho cameos en películas de otros películas de vídeo como esta que decíamos de los tres moqueteros que tampoco ni llegan a la duración de largometraje no tiene su largometraje pensándolo bien que Goofy lo tenga y Mickey no lo tenga a mí me parece súper sorprendente y otro dato que no lo he querido traer porque era un artículo de 2018 y no sabía si iba a estar actualizado o no pero a priori a priori el pato Donald ha salido más veces que Mickey Mouse en las producciones increíble me lo creo sin ningún problema lo de las películas es que es muy fuerte por eso coge un poco de forma la teoría de Miguel en la que él es como el director es un poco como que no necesita estar delante de la cámara porque ya está en todos lados de hecho solo va a salvarlo tú recordas unos cortos pues eran los primeros cortos de Disney que ya eran los presentaba el propio Mickey es que no salía en los cortos y ya los estaba presentando él lo ponía mira vamos a ver estaba en modo director Mickey Mouse presenta el corto de Disney me encanta también con la orquesta sinfónica el de los tres cerditos por favor esto no lo ha visto nadie vamos esto lo ha visto es una joya absoluta si lo he visto lo tengo aquí en VHS por supuesto hombre me cago en la puta que por cierto con un humor muy curioso de Disney ves que cuando se meten en la casa ven el cuadrito de la madre pero también sale el cuadrito del padre y claro el cuadrito del padre son unos chorizos increíble y has visto el que hay cuando se mete bajo la cama que se ve tío Otto y es un balón de rugby es un balón de rugby eso es humor humor Disney 100% el humor de Mickey que es así como productor tiene sus cosas porque luego ese humor se ha pasado ya a página que angustia me daba ver ese piano de puro ladrillo el piano no es así puro ladrillo es verdad como dice Fer toma sentido esta teoría de que él sea el productor es como Woody Allen que en algunas películas sale en otras solo está detrás de las cámaras no sale y encima Mickey podría ser su hija porque se parece mucho y se ha liado con ella o sea que al final podría ser un poco lo mismo podría ser igual es increíble todo está cerrado y como decíamos las películas no hay muchas y me parece curioso también pues ha habido juegos de Disney en los que Mickey ha salido pero así míticos así de Disney bueno los Castles of Illusions que son juegos antiguos decían que estaban muy chulos ahora van a reeditar unos para Switch muy guay bueno pues igual no lo está conociendo nadie de los que decimos aquí los Epic Mickey para la Wii que además salía el conejo este el Oswald y decías tú ah que chulo y lo mismo te digo ¿sabes quién lo ha tenido? yo no y luego al final entonces lo pienso y digo manda huevos que al final el juego más famoso en el que haya salido Mickey no sea un juego que haya hecho Walt Disney de por sí sea un juego que haya hecho Square Enix que son los creadores de Final Fantasy con los Kingdom Hearts Mickey sí que ha salido de hecho es el rey Mickey de la dimensión en la que están que creo que Donald es como un mago no sé tratan a Mickey de su alteza Donald y Goofy directamente y bueno recordemos esta saga que están estos personajes tipo Final Fantasy Sora que es la protagonista y demás y luego aparte aparecen creo que personajes de la propia saga de Final Fantasy yo la verdad es que vamos a confesarlo porque hay gente que a veces lo pide para un programa nosotros lo empezamos hace poco un juego eso es un sin Dios eso no hay Dios no saben ni a dónde ir no saben ni a dónde ir hay gente que lo dice en plan es que la saga iba muy bien y luego ahora sí que con el tercer juego se han metido en cosas yo no lo entendí desde el principio no sé qué pintaba de aquí Goofy nos matarán porque entiendo que el público que ve Territorio Revival seguro que ha jugado a esos juegos y le encantarán yo no nos llevan presos es que no se sabe a dónde ir es que no hay una comunicación clara tú estás viendo unos así tipo tipo manga japonés con pelos así muy raros no sé qué y de repente Goofy ni que ha desaparecido Mickey dice no te enteras de nada no sé una cosa muy rara ¿tú no se has jugado Alex? no de pronto quieres saber algo de los personajes y no les encuentras tengo que ir a comprar no sé qué me falta ir a la taberna de no sé qué polla si no tengo dinero qué dinero se usa aquí no entiendo nada ¡ah! es magia pero qué magia tampoco ayuda que quieras jugar al 1 y al 2 que están para la Play 2 pero luego el siguiente estaba para la Nintendo DS luego otro para la PSP pero eran necesarios porque si no del 3 de la Play 3 no te enteras son lineales no es narrativo alineado sí sí todos cuentan cada vez que me acuerdo esto alguna vez lo he contado de que yo me pude haber comprado la Play 2 en un pack que venía con el Kingdom Hearts y elegí bueno llamadme loco el pack que venía con el Formula 1 2002 que ha envejecido muy bien hombre ha envejecido muy bien a que ahora te echas ese Formula 1 2002 a tope claro que sí Kingdom Hearts no deja titero con cabeza estoy verdaderamente indignado de que no haya salido el gran juguete de nuestra infancia por favor no lo digo no lo digo lo escuchamos por favor claro esto me encanta esto lo he tenido yo primer aviso yo lo he tenido bueno bueno esto pesaba sí sí claro claro como un dacia sandero esto pesaba muchísimo claro proyector es que lo querías yo no sé qué tipo de electrónica tenía dentro o plomo pesaba muchísimo era una mesa como grande tenía luego la linterna esta de proyección y luego pues digo para la superficie útil que hay aquí para dibujar daba pereza sacarlo de proyección o de super proyección es que claro super proyección según el anuncio super proyector la verdad es que super tampoco era era un diapositiva y verdad proyectaba era más que una linterna vamos a desmitificar que era una linterna pues yo he tenido esto era disfrutable te lo vendían como portátil nadie se ha llevado eso a casa de nadie nunca o sea eso no es portátil eso no es portátil es verdad pero igual para el pequeño ángel pesaba mucho pero ahora igual debajo del brazo ahora podría llevármelo ahora igual con una maleta de esas en la que viene toda la mesa de sonido no tenías un maletita bueno claro te venden ahí como para ponértelo de mochila mira déjame de mierdas igual así era como dibujaba Walt Disney con el super proyector porque si no no tenía ni idea ostras es un homenaje hombre también había un cinexin esto para más clásics para más retros para los cinexin pero igual Walt estaba ahí voy a soltar una tontería pero a la hora de dibujar siempre he pensado joder que coñazo vale la pena de verdad hacer una película de Mickey o de Disney es como porque ahora entiendo que con el 3D es que va a hablar aquí el cuñado de los cuñados eres un cuñado entiendo que con 3D se puede facilitar con el trabajo por ordenador y por supuesto claro que sí pero el dibujo que yo veo a los animadores ahí pasando páginas pero en plan haciendo como todos los dibujos a la vez chucu 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 con páginas como las que tenemos hoy aquí de Walt Originals página 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 y así 3.000 10.000 siempre llego a la misma conclusión digo si soy yo no lo hago me aperezo me aperezo no lo hago o sea no empiezo empiezo pero digo hombre no es que esto no se puede hacer igual no has terminado el primer dibujo y ya dices ostras esto ya voy a parar claro llego a la conclusión de que no se puede hacer y ya está y en los animadores sabrán pero madre mía que busquen la vida que trabajazo y eso para hacer los dibujos con el dibujito del lápiz todavía con el trazo delimitado ponte luego a meterle la tinta como decía Alex llevarlo ahí conmigo no contéis para eso por favor Zoe yo me imagino siempre tu casa como el paraíso de Disney cuéntame un poco de cosas que haya de Mickey en tu casa si yo me entro ahora mismo a tu casa que veo ahora ves poco porque me mudé hace un par de años y yo pasé de vivir como en un museo que era lo que tienes aquí pero por 10 y dije mira que yo ya no quiero limpiar más el polvo yo solo tengo el set de lo que grabo en YouTube y poco más pero si yo te enseño el trastero eso es cajas y cajas de vamos todo lo que he traído hoy he traído la mitad de la mitad de mi colección de Mickey Mouse o sea tengo todo lo que sacan y ya no solo de Mickey Mouse sino de un montón de películas de Pocahontas tengo como 100 lámparas de Aladín bueno 100 100 100 lámparas sí 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 y creo que tengo más de hecho creo que es por si en alguna hay un genio que por descarten alguna tiene que haber alguno al final pero vamos y miedo me da a partir del año que viene que no sé si sabréis que ya caducan los derechos de Mickey Mouse y entonces cualquier empresa va a poder empezar a fabricar su merchandising de Mickey Mouse como le dé la gana algo se inventarán para que eso no pueda ser claro no no se supone no me lo creo el que caduca es el original el diseño está en blanco y negro o sea esto no lo pueden hacer el que más se vende es el más tipo de cuento de navidad por ahora pero espérate al año que viene sí pero ya verás el otro la peli de terror porno con el Mickey Mouse bueno se va a poner la categoría esta de otras producciones se va a poner riquísima si ya hay ahora cosas de esas imagínate sí sí porque vamos no lo he visto yo no lo sé no hablo con conocimiento pero alguna peli porno de Mickey seguro que hay hay alguien hay alguien en su casa con previsión a que van a caducar estos derechos apuntando lo que ha dicho Fer de Pluto de cuatro patatas y ahora está apuntando diciendo esto el año que viene se vende como chulo porque hasta ahora se ha hecho pero bajo cuerda y ahora se va a poder hacer claramente como dominio público recordemos que es antiguo es que si Disney está cumpliendo en estos precisos instantes rabiosísima actualidad 100 años de la compañía Mickey es algo posterior como 4 o 5 años posterior a la creación de Disney Bros Productions porque empezó como Disney Bros Productions pues pronto será el centenario también de Mickey Mouse dentro de 4 o 5 añitos entonces Mickey claro es que algún día tendrá que ser de dominio público pues como es de dominio público la música de Beethoven sabes o de Bach entonces es lo que ocurre tu merchandising yo he visto en tu casa también es otro museo Fer ¿por qué no has pasado de eso? bueno yo es que he vivido rodeado de Mickey Mouse o sea aparte del que me regalaron cuando era pequeño que ya está el pobrecillo como está ya lo habéis visto está precioso la verdad yo subí a las escaleras y tengo 3 cuadros que son como dibujos lo habéis visto bocetos de el propio Walt el propio Walt el propio Walt vamos lo pone ahí abajo Walt Disney y subes un poquito más y otro póster en grande y en el salón este que tenemos aquí que es super especial este de aquí abajo es un señor Mickey ya no es Mickey Mouse es Don Mickey Don Miguel Don Mickey ahí con su gabardina ahí Don Miguel una pieza única eso ha estado toda la vida en mi casa es que es tremendo doy fe porque está en su casa cuadros de él y de sus hermanos la verdad es que no he visto por ningún lado pero de Mickey Mouse en todos los años yo creo que igual es hijo de Walt Disney pero no lo sabe Mickey está mucho más que yo presente en mi casa seguro y bueno son canales de pago Disney Channel Disney Channel bueno bueno ay Dios mío yo lo que sí que no sé es si vosotros estaríais no sé conocedores del mundo de Mickey Mouse no sé qué porque al final parece que todo se sabe parece que todo está hablado no sé si no sé si me atrevería a poneros a prueba vosotros creéis que estaríais preparado yo creo que sí ¿creéis que está preparado sí o no? sí queridos amigos ha llegado la hora del concurso revival vámonos claro hombre claro no sé no sé cómo va a ser esto pues mira yo te lo cuento refresco normas refresco normas que han cambiado show y tercera vez que vienes ha cambiado todo esto muchísimo ahora es todo muchísimo más serio que antes empiezas respondiendo tú y el Spiderman de la verdad va a determinar si empiezan Miguel o Fer Miguel me tienes que decir en qué mano está el Spiderman de la verdad y más de eso decides hemos hablado de de Narcid en la derecha en la derecha está el Spiderman de la verdad queridísimo Miguel está en la derecha muy buena suerte ¿qué vas a decidir? ¿segundo o tercer puesto? segundo segundo no ha querido no ha querido arriscar y de hecho te digo una cosa Ángel me voy a poner el gorro de la pendiente el gorro yo creo que me va a venir bien el gorro de la verdad igual me arrepiento que da mucho calor ya hemos dicho que da mucho calor acabaréis sudando el guterún queridos amigos esto es un concurso obviamente tipo de conocimiento tipo trivial tipo sabiduría y me vais a ir respondiendo a las siguientes preguntas yo no voy a jugar con desventaja o sea vamos a ver vale lo entiendo lo entiendo Showwing es que no lo necesita porque está tocado está tocado por un ángel Showwing no quiere ponerse las orejas es que yo soy dice que es de gilipollas y no sé por qué no he dicho eso que hay gente con orejas en el público y no quiero que me odien sí hombre maravillosas han venido ideales pero es verdad que nunca me he puesto orejita de Mickey porque es que entonces tenemos cuatro orejas eso me da toque es verdad y en lugares inhóspitos es como Arthur alguien que se acuerda de Arthur los auriculares no entremos ahora a hablar de Arthur y los auriculares Showwing empiezo contigo por favor quien sirvió de inspiración a Walt Disney para crear a Mickey Mouse A. Buster Keaton B. Charlie Chaplin C. Groucho Marx o D. Harpo Marx hostia cuidado empezamos fuerte no tengo ni idea te voy a decir Groucho Marx te vas a decir Groucho Marx lo siento mucho Showwing que es incorrecto rebote para Miguel que está en segundo puesto pues yo creo que va a ser Buster Keaton va a ser Buster Keaton oh incorrecto Chaplin 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 un punto para hacer claro he agarrado un rebotazo yo entiendo por qué habéis dicho cada cosa bueno todas son figuras contemporáneas sin duda Buster Keaton está también relacionado con el concepto del Steamboat y tal pero todas eran grandes figuras pero Walt Disney admiraba mucho a Charles Chaplin y Charles Chaplin también se ha pronunciado sobre esta inspiración grandes colaboraciones entre grandes creadores segundo turno por favor Miguel adelante a que hacían referencia las primeras palabras que dijo en pantalla Mickey Mouse por primera vez en su historia A al agua B a su perro Pluto C a comida D a un barco de vapor wow pues si no estoy equivocado creo que es a comida a comida que sabes tú de eso en concreto perritos calientes perritos calientes correcto Miguel claro estudió estudió eso es de haber estudiado eso es de haber estudiado porque Mickey Mouse corría el año 1929 el corto el de Carnival Kid el chico del carnaval todo así con cas y las primeras palabras de Mickey Mouse en pantalla hot dogs perritos calientes pensaba que era el chico caníbal el chico caníbal la verdad que no tercera pregunta es turno legítimo de Fer en primera ronda por favor respóndeme ¿quién dibujó la primera tira cómica de Mickey Mouse publicada el 13 de enero de 1930? Walt Disney Winsmith Ab Iwerks o Stan Lee que pasaba por ahí y quería hacer unos ratones Walt Disney Winsmith Ab Iwerks o Stan Lee voy a decir es que me iba a decir a Walt Disney pero voy a decir la C el R-R-Wars estamos hablando de R-R-Wars el coautor de Mickey Mouse sí es correcto claro vamos allá que bien claro eso es el poder del gorro esto me lo ha dicho el aprendiz del grupo de brujo el que dibujaba bien el que no tenía miedo a nada basado en la historia de Walt Disney dibujos caricaturas de Ab Iwerks en este caso sin ningún tipo de problema con la autoría aquí está todo muy clarito 1930 la primera tira cómica es turno por favor de Sawick que me va a tener que responder sin opciones esta es saber o no saber por favor Sawick ¿qué logro supuso para la historia del cine el estreno del primer corto de Mickey Mouse tal y como lo conocemos que es Steamboat Willie? pues fue el primero que sincronizó el sonido con la animación ¡correcto! ¡claro que sí! ¡un aplauso! 1928 el primer estreno cinematográfico Steamboat Willie sincronía audio vídeo música en el sonoro Miguel es tu turno por favor ¿quién fue la primera voz de Mickey Mouse dicho en el programa? no quiero sustos el propio Walt ¡el propio Walt! ¡claro! a ver vais muy bien se siente muy orgulloso y ya en el año 47 fue sustituido por Jimmy Mc Donald y luego ha habido pues no muchos más creo en total en la lista de 3, 4 más o sea un total de 5 o 6 ¿cuál es el primer largometraje que protagonizó Mickey Mouse? ¿largometraje que protagoniza? vamos a decir fantasía vamos a decir fantasía que es la primera vez que no es un corto sino que es un largo así de envergadura quiero entender que sí como el gorro que llevas puesto ¡es correcto! ¡claro! ¡el poder de la fantasía! ¡vamos! ¡claro! era el año 1940 es la primera película con duración de largometraje y en este caso en el sketch el aprendiz de brujo no está todo el runtime del largometraje pero es el primer largometraje que cuando te pones fantasía en Disney Plus te sale el cartel de esto puede ser tener cosas de racistas no sé qué oye fantasía y tampoco tiene nada así igual que es un coñazo y ya te lo advierten en el disclaimer antes las cosas se hacían te advierto que es una mierda oye esto no para estamos refrescando muchos conceptos y estamos conociendo otros nuevos es turno de Showway por favor ¿cuál fue la primera película a color protagonizada por Mickey Mouse? te doy opciones pero veo que no te hace mucha falta ¿eh? ah el canguro de Mickey B el concierto de la banda C cuento de Navidad o D la casa encantada el concierto de la banda ¡el concierto de la banda! ¡claro que sí! 1935 23 de febrero como el 23F curiosamente en 1935 sin embargo es el primer a color pero no fue el anterior el último en blanco y negro dos meses de este a color hubo uno en blanco y negro que ya terminó de cerrar pero esto ya es para los más para los más cafeteros hubo una aparición antes a color lo decíamos antes Parade of the Award Nominees que aprovechando el Oscar honorífico a Walt Disney por la creación de Mickey Mouse y su digamos impacto en la industria cinematográfica recibió un Oscar e hicieron un sketch a medida para la quinta ceremonia de estos Oscars como decíamos antes y hablando de Oscars esto es turno de el bueno de Miguel ¿cuántos Oscars tiene Walt Disney como individuo como persona física? te doy opciones vale aunque no sé si van a ayudar mucho 24 26 29 o 33 adelante son desde luego muchos Oscars en cualquier caso pues voy a ir a lo máximo 33 33 como Jesucristo bueno no Oscars sino edades 33 Miguel es tu respuesta 33 es incorrecto es rebote para el tercer puesto Fer adelante a ver luego estaba 29 pero un poco menos son 26 yo voy a decir 26 por no irme a lo más heavy voy a decir 26 apostó 26 como que yo he querido esconder la cifra por ahí en medio jugando a la estrategia no lo sé 26 es correcto claro hoy estoy tocado hoy estoy tocado está tocado por un ángel por Dios claro que llevas el gorro bueno el gorro bueno que la mierda estamos hablando de el gorro que no hace nada estamos hablando de que Walt Disney es la persona humana bueno y no humana también que más éxito ha cosechado en los Oscars más que ninguna otra persona en la historia y ha sido galardonado con 26 Oscars a él mismo de diferentes tipologías entre honorarios y no honorarios pero ha sido nominado la friolera de 59 la grandísima leyenda de los Oscars y además es turno legítimo de Fer que me responde a la siguiente pregunta Mickey Mouse ojo al dato nuestro amigo Mickey se tomó un descansito tranquilito de 30 años sin aparecer en películas de dibujos animados esto fue entre el año 53 y el año 83 ¿con qué película reapareció Mickey Mouse? A las cosas sencillas B plutopía C fantasía o B cuento de navidad con Mickey ¿con qué película Mickey despierta 30 años después de no aparecer ante la humanidad en forma de cilindro? voy a decir plutopía porque voy sobrado y me ha hecho gracia te ha hecho gracia el nombre me ha hecho gracia el nombre pero es que a lo mejor hasta es esa plutopía plutopía es incorrecto incorrecto Fernando es rebote para Show Week a ver la de cuento de navidad por la estética que tiene me pega que sea un poco ochentera o quizá más noventera pero voy a ir con esa con cuento de navidad te la juegas todo a cuento de navidad adaptación de Charles Dickens es correcto Show Week claro que sí bueno 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 y buena lógica muy buena lógica la que no conocías las cosas sencillas no la obviemos fue la última fue la que ocurrió en el 53 las cosas sencillas y desde el 53 las cosas sencillas hasta el 83 con cuento de navidad con Mickey no hubo aparición y como volvió volvió para ganarse el corazón de la humanidad santa madre de Dios y por favor vamos a la última ronda donde estamos aprendiendo algunas cosas curiosas de Mickey Mouse es turno legítimo además de Show Week que pilló rebote en qué país Show Week se leen más historietas y cómics de Mickey Mouse A. Brasil B. Estados Unidos C. Reino Unido o D. Italia hostia en Italia ha dicho se leen se leen historietas y cómics verdad que Italia creo que Italia porque reflexióname un poco porque no sé dónde te has sacado Italia porque de las 20.000 veces que he leído sobre Mickey Mouse recuerdo lo del Topolino y toda esta cosa como que allí el cómic de Mickey pegó muy fuerte y calor es una respuesta correcta Italia es el país donde más historietas de Mickey se leen no así Estados Unidos efectivamente bajo el nombre de Topolino en algún momento se estimaba que había más de 20.000 aventuras gráficas de Mickey Mouse mientras que en Estados Unidos hay menos de 6.000 el segundo puesto es Brasil y tiene 8.000 o sea es de 8.000 a 20.000 o sea estamos hablando de que Italia no sé qué pasa con el buen Topolino pero no solo entienden de Mickey Mickey es tu turno además te digo opciones cómo se iba a llamar Mickey Mouse antes de que Lillian Disney sugiriera otra alternativa esto está dicho en el programa Theodore Mortimer Ernest o Wall hombre Mortimer Mortimer claro un aplauso pero ya te lo sabías de casa el bueno de Mortimer sugirió este nombre pensando el que habéis pensado es una putísima mierda ponerle Mickey por Dios claro la buena de Lillian Disney la compañera de aventuras y es su último turno si no hay empate Fernando toda nuestra concentración estamos contigo cuál de los siguientes artistas del siglo XX amaba más a Mickey Mouse eso no se puede saber te doy opciones amaba más amaba más sí como se ha pronunciado las referencias que ha hecho Andy Warhol Salvador Dalí Roy Linchestein o Pablo Picasso quién de estos cuatro más ha admirado hay una cantidad de amor por Mickey Mouse es cuantificable te amo 3000 te amo 12000 ni Dalí ni Picasso no se creo Picasso y Dalí no te pegan no me pegan y los otros no me acuerdo Warhol y Linchestein venga te has hecho tú mismo un 50% Warhol 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 es tu última respuesta Warhol es correcto increíble muchos artistas le han tomado como referencia a Mickey Mouse en concreto en los años 60 tanto Warhol como Joe Fassett como Roy Linchestein incluyeron a Mickey en sus obras pero es que Warhol llegó a decir me han preguntado cuál es mi personaje de Disney favorito y he dicho Minnie porque puede acercarme a Mickey Mouse y fíjate qué tío perro cómo sabe de la vida yo habría apostado por Dalí por el corto este que tiene con Disney y como además Dalí era un señor muy raro le pega a decir no a mí me gusta Mickey pues no efectivamente era Andy Warhol que además tiene una gran cantidad de colecciones sobre Mickey Mouse que están expuestas en los mejores museos del mundo es turno de recuento de puntuaciones Miguel por favor adelante este último punto podría haber cambiado mucho las cosas le quedan como están en último lugar pues en este caso me quedo yo con tres aciertos no me meto por no te lo mereces me reconozco que no me merezco este gorro a la mesa oye es mío hijaputa del mismísimo Disney en mi casa se vive en la vida cotidiana luego te hacen chequeo de cómo devuelves las cosas pero si falta algo y luego se vive se vive con ese gorro y cenan con el puesto y todo joder pues qué calor porque hostia en segundo lugar con cuatro puntos dignísimos porque la verdad que el concurso tenía su tela queda Sawick ha conseguido cinco puntos Fer maldito cabrón un aplauso claro que sí voy haciendo manos de Mickey progresivamente oye sí señor cómo sé de Mickey eso es todo amigos como diría como diría Mickey Mouse como diría el bueno de Mickey Mouse sin ninguna duda bueno claro es que date cuenta que Mickey Mouse también aquí ha habido una lógica de rebotes que bueno la diosa fortuna la Spiderman de la verdad posicionó ese segundo un tercer puesto Miguel dejó escapar algunas opciones pero yo le quiero preguntar al bueno de Sawick que claro como ha sido tan especial Mickey Mouse qué ha significado en tu vida Mickey Mouse antes de que pasemos a lo que sigue pues es el icono de la compañía que más me gusta en el mundo de Disney y es algo que me bueno me lleva a mi infancia a mi adolescencia a mi época actual que está conmigo siempre y que me entierren en un ataúd con la forma de Mickey Mouse gracias Dios mío que no lo ha hecho ni Disney ha quedado grabado quiero que funcione esta bata por ahí su hermana también acaba de decir que eso tiene que ocurrir Dios mío sabes lo que tiene que ocurrir no te lo ves ni venir a ver ¡La pipa de oro! te juro que sí que me lo veía venir ¡No te lo veías venir! Mira Mickey toma pipas Mickey toma pipas Dios mío me he pasado de pipas puede ser nunca te puedes pasar de pipas nunca te puedes pasar de pipas y es que no hay snack más revival que las pipas de girasol Dios mío ya sea viendo películas viendo series con amigos nosotros ayer mismo que estábamos ahí en un buenísimo evento deportivo para todos los públicos ¿verdad? Mira como en pipas es que todo el mundo está comiendo ¿a ti te gustan las pipas? flipan muchísimo llevas ahí todo el rato teniendo pipas saladas y se llama si no te gusta lo que es la propia semilla pues solo la chupas y ya está están saladitas es que están muy ricas están muy saladitas ¿verdad Miguel? sí sí ay Dios en fin y claro es que aparte de ser el snack perfecto aquí en Territorio Revival Show Week hacemos un concurso maravilloso que es que gracias a a la pipa a la pipa de la vida hacemos la mismísima pipa de oro que es que yo te voy a poner un audio perteneciente a una producción audiovisual sacado de contexto una frase que no tendría por qué pegar en esa producción te voy a dar cuatro opciones y me vas a tener que decir a qué producción pertenece estamos listos por favor escuchamos adelante ¿cómo es posible que nos pase esto? somos inteligentes una frase que puede ser de cualquier cosa por cualquier cosa te doy opciones por favor adelante la primera opción Friends hombre es muy gamberrilla Friends segunda opción Star Wars Episodio 3 La Venganza de los Sith puede ser en un momento tercera opción Aladdin de Disney y cuarta opción Ocean's Eleven wow Ocean's Eleven pues tiro de la ruleta y digo Ocean's Eleven tiras de la ruleta piensa un momento en todo lo que está pasando hemos dicho Friends Star Wars Episodio 3 hemos dicho Aladdin y hemos dicho Ocean's Eleven Star Wars guiño guiño yo no he dicho nada no no Friends Star Wars Aladdin y Ocean's Eleven a ver ahora voy a decir Star Wars uy es tu última respuesta absolutamente Star Wars Episodio 3 absolutamente vemos la respuesta a ver si es verdad igual no uy escudos de rayos ¿cómo es posible que nos pase esto? somos inteligentes pues se ve que no tanto se ve que no tanto es correcto y se lleva la pipa de oro la pipa de oro la pipa pipa de oro bueno eso es otra melodía perdón Dios mío emocionado bueno bueno merecida al 50% pero agradecida al 100% no no esto date cuenta fíjate estamos aquí llenos de pipas siempre en territorio revival porque yo quiero mis pipas y quiero también las pipas de Fer yo quiero todas y tú quieres las tuyas y todos queremos nuestras propias pipas pero es que además nosotros si tú que estás en tu casa crees que tú la has perdido todo en nuestro instagram vamos a hacer un sorteo maravilloso de un lote gigantesco de pipas un aplauso para nuestras pipitas de Girasol hombre que ricas que ricas come come pipas come pipas come pipas ¿por qué no comen pipas? si comen pipas es que comen pipas tú dices que no pero todo el mundo come pipas todo el mundo come pipas mira ves esta bolsa de pipas mismamente que tenía aquí perfectamente cerrada porque las demás las tengo yo abiertas por la mesa para el público mira un poquito de vuelo Josémi vale vale ahora tengo miedo para el público para el público no ha pasado nada un aplauso y a otra estaba para aquí bueno 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 he visto violencia la magia del cine es precioso la magia del directo la magia de Walt solo espero que nunca perdamos la vista que todo empezó con un ratón que dijo Walt Disney en el año 1954 pero yo necesito poner el foco en qué está haciendo nuestro buen amigo show week nowadays ahora mismo en estos momentos por favor pues nada yo sigo con mi canal de youtube que mañana además es el 100 aniversario de Disney bueno y subo un vídeo especial es increíble una entrevista a la voz de Pocahontas bueno cantora oh y pues estoy a punto de sacar un nuevo podcast lo que pasa que no he dicho todavía el nombre en público no sé si queréis que lo diga aquí hombre por favor si no lo pones así no merecemos menos pues va a ser un podcast de entrevistas el primer entrevistado es Jordi Cruz bueno amigo Jordi se llamará hora de preguntas hora de preguntas así que próximamente en una semana o dos ya lo tendréis por ahí nosotros estuvimos ayer con Jordi no nos das envidia en la cartón battle lo he visto nadando cartón battle cartón battle nosotros seguimos muchísimo todos los podcasts de curiosidades de películas que tienes en diferentes plataformas en Podimo todos tus vídeos de youtube ¿cómo te da la cabeza para tanto show week? bueno pues eso me pregunto yo mi truco es hacerlo todo tarde y mal y así lo hago con que de eso se trataba que no diga mentiras que no vamos que quien vea el canal de show week y piense que lo hace mal o sea yo no he visto un tío con más cuidado y con más detalle a todo lo hace todo perfecto ¿por qué? ¿por qué eres así de odioso? por eso lo hago tan tarde por eso lo haces tan tarde no es problema show week estoy apabullado de que hayas demostrado tan bien ser el invitado perfecto una tercera vez de territorio revival nuestro aplauso por estar invitado es para ti claro que sí increíble que además te vas a llevar una cosita más es que te has llevado de todo pues además una pizza familiar gratis para ti de nuestros amigos de pizzería Carlos y sorteas ahora 10 entre el público un aplauso para pizzería Carlos bueno 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 como cambia eh cuando les toca ellos hasta silvan y todo cuando les toca eh pizza se venden se venden fácil bien bien con un puñado de pizzas eh código revival también para la gente de pizzería Carlos ahí es que es todo por el bien de la humanidad si vale 13,95 pues de pronto vale 9,95 tu pizza mediana más barata que en ningún lado es increíble Miguel has disfrutado del buen Mickey Mouse yo he disfrutado muchísimo porque he visto la gente muy emocionada vamos aquí en la mesa ha sido increíble en el público también en el chat de tweets también que yo a veces les puedo introducir más o menos yo los leo eh la gente a veces se cree que no los leo yo los leo pero es que a veces no puedo decirlo todo si tengo que decir todos los chistes que se han hecho de rubiales cuando ha salido lo de Mickey Mouse dándole un beso contra mí pues entonces va todo el programa de eso pero bueno ¿sabéis a quién ha leído? a Rodromaralo91 porque ha puesto un comentario en los últimos 5 minutos pues se lleva una camiseta de pan uy estuvo listo Rodromaralo todo nombre es bueno soy todo nombre es gracioso me gusta mucho y Fer has disfrutado muchísimo he disfrutado del personaje de mi vida al final y bueno hablarlo con aquí con coleguis pues fíjate cuánta información hemos exprimido ahí al Mickey y a Pluto y a todo Mickey daría para hablar horas porque claro yo no conozco ahora mismo personaje ficticio que lleve más tiempo la humanidad que no fuera Jesucristo ¿sabes? de mis personajes de ficción favoritos entonces Mickey Mouse de los más longevos intentando evitar los que son de novelas y cosas hablo de audiovisuales casi está a la par a la creación del mismo cine del mismo cine nosotros hoy hemos dedicado nuestro programa a Mickey Mouse un poco conmemorando estos 100 años de Disney también como empresa y factoría de sueños y nos deja también entrever que todos los amigos de Mickey también pueden merecer su propio programa perfectamente porque Donald tiene muchísima amiga bueno ya hemos estado un rato entre Goofy Pluto Goofy tiene su universo propio hombre por supuesto tiene hasta su peli pero esto es una locura esto debería seguir o no o paramos aquí no se habla de Goofy nunca seguimos o no pues habrá que volver nos vemos la semana que viene aquí en Territorio Revival no lo perdáis has escuchado Territorio Revival y recuerda recuerda la semana que viene Gracias por ver el video